¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar acá en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal. Gracias por escuchar los programas también en esta plataforma. Te pido que te suscribas al canal, que dejes un comentario para el algoritmo, que le des un like y, por favor, si nos querés ayudar, unite a la comunidad paranormal acá en YouTube, unite con tu aporte. Tu aporte está buenísimo y nos va a ayudar un montón a seguir generando más contenidos paranormales. Tenés opciones desde 30 pesos argentinos. Acá abajo apretá el botón de unirte y podés ayudarnos de otra manera para seguir generando la noche y la trasnoche paranormal. Va el programa. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Revisores que vuelan desde las fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Pasajeros, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Voy con Graciela que está en vivo. Hola Graciela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabes qué? Yo todos los días te escucho con mi esposa. Bueno, gracias. Antes vivía en Lanús... Sí, buenísimo el programa. Antes vivía en Lanús, ¿viste? Y me pasó una vuelta, ¿viste? Me pasa que tipo dos y media de la tarde golpean en la casa de mi mamá. Golpean, salgo yo y me dice una señora vestida antiguo con unos zapatitos viejos, ¿viste? Como con tierra, medias blancas, polleras y como una camisa muy antigua una viejita era. Sí. Y me dice, ¿tenés con la moneda? Me dice. Entonces yo le digo, esperá. Voy corriendo, entro al Libid, abro la billetera, saco plata para darle. Cuando salgo, no está más. Corro, porque a dos casas está la esquina. Corro a la esquina, no la veo más. Miro para el otro lado. No había forma de que ella desaparezca. Bueno, hice cosas, qué sé yo. A la tarde me dice mi mamá, ¿sabes qué? Vino Tatiana, la chica al lado de mi casa y me dice que el tío falleció. Si habían ido el tío, si habían ido a corrientes. Y yo creo que él fue el que se vino a despedir de mí. Porque era un muchacho, ¿viste? Que siempre andaba mal, qué sé yo. Y me veía y me decía, Graciela, ¿no tenés unos pesos para darme? Y siempre le daba. Yo lo apreciaba. Y creo que él vino ese día cuando falleció, vino a despedirse de mí. Y todas las noches que le escucho a vos, siempre digo, voy a llamar y le voy a contar esta historia. Porque fue rarísimo. Yo creo que él ocupó ese cuerpo para venir a despedirse de mí. Porque ella le dijo, si ella le dijo, que tipo, entre las dos, dos y pico, él falleció. Y fue justo a la misma hora que a mí esta mujer me golpea y me pide una moneda. Algo, nunca otra cosa así me pasó, ¿viste? Claro, claro. Y yo creo que fue el significado de decir él, bueno, como en el barrio ese, la gente, ¿viste? como que no lo quería, así como yo lo apreciaba, que yo lo ayudaba y qué sé yo. Creo que vino él, Jorge, a despedirse de mí, ¿viste? Y bueno, mi historia. Seguro, seguro que fue así. Gracias, Graciela, por contarla. Te mando un beso grande. Dale, muchas gracias. Hermoso el programa. Gracias. Escuchote los días. Gracias, un beso. Chau, chau. Chau. Cuando los seres queridos aparecen en sueños o aparecen a partir de otra persona y vienen a despedirse, ¿no? O vienen a hablar con nosotros e interactuar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Acá estamos, abriendo la noche del lunes, 21 de agosto del 2023. Estamos completamente en vivo. Vamos hasta las 12 de la noche con nuestro ritual, la noche paranormal. Para hablar en vivo, ya sabés, está abierto el teléfono directo de la POP, 011, 4-535-4204, 011-4535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, mandala. 11-27-84-1073 o la podés escribir también al WhatsApp, 11-27-84-1073. 10-27-84-1073. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches, te habla Miguel, pero ya hablamos con vos varias oportunidades, te he contado cosas que no han pasado, pero estoy escuchando hoy a este señor que está hablando sobre su perro, que lo siguió, lo acompañó, lo esperó y desapareció. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero bueno, va a llegar un momento que te voy a contar en vivo. Así que bueno, muy bueno tu programa y lo sigo escuchando. Hola Héctor, buenas noches. Quería consultarte, mira, en casa acá, tanto hay un par de sombras dando vuelta, son negras, están adentro o afuera de casa. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Las ve mi esposo a veces, a veces se manifiestan como una mujer, yo he visto hombres y bueno, formato humano, humano, 100% no, te das cuenta que es un sexo o el otro, pero bueno, ¿cómo hacer para protegernos y proteger la casa? Gracias. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84, 10 73, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84, 10 73. Inicio y fin de un don. Mi nombre es Gustavo, tengo 41 años. Esto que les voy a relatar es mi historia. Inició en los 90, una época maravillosa donde se podía estar en la calle a altas horas de la noche, sentado en la puerta tomando mate, jugando con una manguera y bebiendo agua directo de ella. Siempre de joven he visto luces que rodean a las personas, algunas más claras, otras más oscuras. Yo creía que era algo normal, nunca lo hablé con nadie, porque ya te digo, para mí era normal también sentir presencias a mi alrededor, ver, sentir cosas o entidades que se movían alrededor mío. Una mañana me despierto con una sensación rara, triste de haber soñado con mi abuela materna, una maravillosa persona a la cual siempre amé mucho. ella había fallecido, esa mañana estaba con una sensación de tristeza inmensa, desayuné y me fui a la escuela. Era un joven retraído en los recreos, siempre estaba solo sentado en el patio con mi walkman, escuchando música, pero ese día fue una excepción, porque cuando se acerca a mi maestra me da una palma al hombro, me retiro de repente los auriculares y ella me dice Gus, vení, está tu mamá y ahí lo supe. Le dije no, dejá, me quedo acá, gracias. Ella me mira y se va a la dirección para luego volver con mi madre llorando, sin medir palabras, la abracé fuerte y le digo ya sé ma, no quiero ir ahora, voy cuando salgo. Cuando ella se está yendo no aguanté más, me eché a llorar, me quedé en el patio al terminal del recreo y la maestra vino a preguntarme si me encontraba bien. Le dije que sí, que quería quedarme ahí. Ya todos en la escuela y en el barrio me conocían como un solitario. Ahí reaccioné que lo que me pasaba no era normal. Recuerdo que después de un tiempo al tocar a alguien podía sentir sus emociones y solo con pensarlo podía moldearlas directamente. Todo excelente hasta que cumplí los 22. Cuando una tarde parado en la puerta de mi casa un auto viene hacia mí. Veo en el asiento del acompañante una sombra negra que salía prácticamente de la vereda y comienza a insultarme con ira. Yo veía solamente eso y escuchaba esa cosa. Tiempo después me doy cuenta de que todos los días empiezo a sufrir fuertes migrañas. me detectaron dos tumores en la cabeza. Tras años de lucha me recuperé pero ya no puedo ver ni sentir nada de eso que antes presentía. hola Héctor hola mona hola equipo de la pop hola equipo de la paranormal saludos a toda la audiencia Sergio de las toscas santa fe escuché estos días en la noticia o el relato que hacía alguien sobre este oficial de patrulla que allí en la zona de buenos aires me pareció que era que encontró una imagen de san la muerte tirada en la basura en la calle y la llevó a la comisaría y a partir de allí empezaron a ocurrir sucesos extraños que finalizaron cuando el nuevo comisario trae un sacerdote o alguien a bendecir la comisaría aquí en la zona sobre la ruta 11 al norte de santa fe cercanías de las toscas hay un lugar donde la gente los adeptos los devotos de san la muerte van y colocan imágenes en la banquina en la costa de la banquina y supongo yo que en ciertos días de la semana del mes o cada tantas lunas van y prenden vela y hacen sus rituales noté o me parece tengo la sensación de que hay una diferenciación o una diferencia entre los santos o seres de luz y san la muerte que me parece que es un santo más bien oscuro que a los seres de luz se les pide milagros y a san la muerte se les pide favores ese es un detalle que me llamó la atención la gente que aquí en la zona es devota de ese santo calculo que en todo lugar sucede lo mismo es gente que está relacionada al delito cada dos por tres sus nombres aparecen en la radio en los portales de noticias de la zona y cada tanto caen presos también y se ve que ellos creen que el santo le ayuda a tener una buena calidad de vida en 31 de diciembre del 2020 para amanecer primero del 2021 miento el 31 de diciembre del 2021 para amanecer 2022 frente al lugar donde está no sé si llamarlo la sucesión de imágenes de san la muerte un muchacho que se había separado había tenido un disgusto amoroso con su pareja tomó la decisión de venir a colgarse justamente en ese mismo lugar así que bueno se ve que es un santo de cuidar un saludo para todos el programa está muy lindo abrazos Sergio esta es mi historia soy Valeria toda mi vida desde temprana edad fui partícipe de fenómenos paranormales pero hoy les cuento tal vez la más recurrente la primera vez que la vi a ella una mujer negra no negra de piel sino oscura vestimenta negra pelo negro largo pero no podía distinguir su rostro esta historia empezó a los 14 años pasaba por el exterior del frente de mi casa la puerta de entrada tenía a los costados ventanas largas que como era verano estaban abiertas y dentro estaba sentado en la cabecera de la mesa mi papá mirando tele como era habitual al pasar algo me llamó la atención y volví mis pasos para volver a mirar bien pude ver esta mujer esta silueta parada detrás de la silla donde permanecía sentado mi padre ella parada apoyando su mano en el hombro de mi papá mi susto fue tremendo solo pude salir corriendo después esa casa fue destruida cuando fui adulta en ese lugar con mi esposo edificamos lo que hoy es mi casa pasaron varios años y hace 5 atrás una madrugada tipo 3 de la mañana estábamos en el comedor con Pablo mi esposo discutiendo por cosas normales de una pareja yo estaba de espaldas a él fumando un cigarrillo expulsando la bocanada de humo por la ventana mi movimiento era mirarlo y discutir girar hacia la ventana para echar el humo en reiteradas veces hasta que una vez giro de repente hacia él mi mirada y se fija en la puerta de nuestra habitación que permanecía a oscuras junto en ese momento puedo verla ahí observando la situación se me congeló la sangre inmediatamente giró casi violentamente hacia la ventana intentando disimular delante de Pablo que no quería que piense que estaba viendo cosas o que estaba loca pero casi al instante él me dice ¿qué viste? sin darme tiempo a contestarme dice ¿la viste? porque yo también ahí confirmé que no era mi imaginación era real estaba ahí está de más decir que el temor nos invadió y no dormimos esa noche el tiempo pasó y algunos fenómenos me seguían ocurriendo pero para mi experiencia eran cosas menores hasta que no hace más de un par de meses otra noche la figura oscura volvió a visitarnos noche de calor febrero ya entrada la madrugada tres o cuatro horas decidimos ir a descansar y nos acostamos Pablo del lado de la cama queda al vacío y a la puerta de la habitación y yo detrás de él abrazando su cuerpo como siempre casi tapando la entrada de la puerta estaba el ventilador de pie apuntado a nuestros cuerpos estábamos hablando de lo que haríamos mañana los planes las obligaciones así que estábamos más despertos que nunca cuando veo como pasa del comedor a la habitación y se para detrás del ventilador pero esta no solo fue ver esa figura lúgubre de oscura esta vez me habló dijo mi nombre como llamándome y las palabras que siguieron fueron para mí desconocidas como en otro idioma otra lengua en ese momento apreté fuerte el cuerpo de mi esposo y me dijo yo también la vi estaba parada ahí detrás del ventilador saltamos de la cama prendió las luces nos volvimos a dormir sé que alguien nos acompaña alguien vive ahí con nosotros vive ahí con nuestros hijos pero no sé por qué ojalá Héctor puedas leer y contar mi experiencia esto pasa en mi casa yo lo viví y es real mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 buenas noches habla Marisa de la Plata teniendo en cuenta el caso de la mujer fantasma que fue a votar y según los testimonios que oímos en la noche paranormal sobre gente que saluda y habla con vecinos que después se enteran que han fallecido hace tiempo ¿no será que caminamos entre desencarnados todo el tiempo? ¿y no nos damos cuenta? gracias saludos Héctor hola Héctor buenas noches bueno quería contarte que ayer estaba escuchando estentamente la radio cuando pasó lo del señor que se escuchó la psicofonía y quería contarte que yo estoy trabajando y en la fábrica donde trabajo hay una señora que trabaja en una garita de seguridad que escucha muchos ruidos un día va y pide la comida por mensaje ella está en una garita totalmente sola y se escucha una psicofonía de fondo de una nena o un nene que parece que se ríe o que está molesto no sé ella no lo pasó porque se asustó mucho y hay veces que es insostenible porque no puede estar adentro de los ruidos que se escucha pero bueno ahí yo te voy a mandar el audio para que lo puedas reproducir un beso para todos está muy buena radio soy Flor de Escobar son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola chicos yo tenía nueve años soñé mi propia muerte fue así iba viajando en un micro de noche que era raro porque iba a la escuela de día el micro colectivo estaba oscuro había gente pero no los veía íbamos a muy alta velocidad de repente el micro se queda sin frenos y se va de lleno contra un paredón en una calle sin salida todo se puso negro me desperté asustada nunca se lo conté a nadie hoy soy cantante tengo 36 años por mi trabajo viajo de noche a los bailes en un micro exactamente igual al de mis sueños yo tenía nueve no podía saberlo eso me da mucha inquietud soñé mi muerte en una premonición o fue en una vida pasada o simplemente en un sueño agradezco que me lean hola compañero ¿cómo estás? ¿sabes qué? encargué comida ¿me avisás cuando vine? porque le tengo que pagar mano porfa gracias hola Héctor mona soy Leo esto me sucedió cuando tenía 17 años en 2013 un domingo por la tarde cerca de las 5 con mi novia fuimos a pasear al parque Pereira Iraola por allí están los partidos de Florencio Varela y Berazategui queríamos pasear por el bosque tomar mate sacar algunas fotos cerca de las 6 y media empezó a esconderse el sol era otoño llegamos a punto del bosque donde había un árbol muy grande lleno de espinas paramos ahí sacamos unas fotos mi novia me mostraba las fotos que sacaba comenzamos a besarnos nos sentamos en un árbol caído que había cerca y en un momento ella me dice creo que vi un tipo y nos están mirando yo busqué con la mirada y no vi a nadie le digo no te habrás imaginado estábamos besándonos cuando escucho entre las ramas como si alguien se acercara caminando mi novia me aparta y con cara de pánico me dice date vuelta pero despacio lo que vi me congeló la sangre hoy después de 10 años me genera pesadillas vimos a un tipo con ropa de indio de unos 2 metros y medio de alto musculoso rasgos andinos con un hacha en la mano y una cicatriz en la mejilla parado e inerte observando con mi novia ni siquiera alcanzamos a juntar el equipo de mate las mochilas nada corrimos desesperados hasta llegar a la ruta 2 cerca de la rotonda de albargatas quedé obsesionado con ese suceso investigué en internet reuní información allá en 1849 se libró una batalla en esa tierra entre aborígenes y un pequeño grupo de caudillos pertenecientes a rosas con el fin de expropiar esas tierras para el gobierno bonaerense giran muchas leyendas en torno a esas tierras muchos dicen que está maldita y que cada familia que posteriormente en 1850 vivió allí se vio afectada por tragedias horribles vecinos afirman ver lo mismo que yo hasta escuchan ruidos de aquella batalla que llevaron los indios adelante lo cierto es que más allá de leyendas urbanas y mitos mi novia y yo vimos en carne propia a ese indígena de más de 2 metros y desde aquel día nunca más volvimos a ese lugar 11 27 84 1073 Buenas noches Rosy muy bueno el programa los acompaño cuando ando en ruta muchas gracias anoche hablaron de los sueños malos y quería ver si podían hablar de los sueños buenos yo tuve dos sueños increíbles muy buenos con un abuelo con una cara de ternura en uno venía de frente él como que nos encontramos en la vereda y cruzamos juntos hacia la vereda enfrente y él mirándome con una cara de satisfacción y bueno llegamos a la vereda enfrente y ahí ya no me acuerdo más y el otro recuerdo no lo tengo pero me acuerdo que fue un lindo sueño Hola Héctor Equipo mi nombre es Adriana solo creo en Dios y en Jesús concurro a la iglesia nueva apostoli allí comiendo aprendiendo tal la naturalidad de la muerte el hecho que pasa con las almas que no pueden soltar lo terrenal sobre todo en muertes violentas personas que no querían que no tenían planeado morir por decirlo de alguna manera que se entienda muchos de los seres que aquí en la tierra tienen vicios al partir quedan ligados a esos vicios aceptan el viaje a la eternidad o como gusten llamarlo esas almas vagan sufren ya que al no poseer la carne no pueden seguir con los vicios y ahí ese tema ese momento de dolor de confusión debilidad vulnerabilidad es en donde se presenta el maligno y los atrapa para que se entreguen a él esas almas comienzan a resentirse más y es cuando empiezan a jugar al juego de la copa o invitan a alguna alma a presentarse allí primero no se debe invocar espíritus segundo hay que invitar a esa presencia que se retire del lugar cerrar el juego y jamás hacerlo de nuevo realmente no hay que jugar juegos que pueden desencadenar situaciones violentas ya sabemos que puede suceder luego sobre el tema que muchos oyentes cuentan historias que suceden entre las 3 o 3 y 30 es porque es la hora que utiliza el maligno para hacer de las suyas porque él se burla de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo por eso lo hace entre ese margen horario hace dos meses mandé un mensaje que quedó sintetizado la historia es que dos de mis sobrinos el 7 de abril volviendo de un recital tuvieron un accidente en el cual el menor falleció en el acto y el otro agonizó días el 9 del 4 falleció no imaginan el dolor de la familia el día de la final del mundial mi hermano su papá se infarta y también falleció hace 20 años falleció su hijo mayor así que todo esto fue realmente tremendo yo no pude ir a despedirlos debido a un tema de salud no se imaginan el dolor ya que además de amarlos por ser mis sobrinos eran unidos con pinches a los días salgo de la cama preparo el mate yo misma me digo dale levantate ellos no quieren ver tu tristeza salgo comienzo a caminar por el parque y no podía parar de llorar la angustia era terrible en ese momento aparecen dos mariposas una no me dejaba caminar se posa en mi cara en mi nariz en mi boca literal no me dejaba avanzar sentí que era uno de ellos el majodón el más loco de la vida tan cariñoso que lo manifestaba poniéndose cargoso la otra mariposa se posó en mi hombro allí dije este es dulce mi mozo siempre me abrazaba ponía la cabecita en mi cuello y ahí se quedaba apretándome en sus brazos allí fue cuando pude respirar hondo y supe que ellos en forma de mariposas vienen a decir ven basta de llanto acá estamos un ángel para tu soledad perdón por extenderme pero no pude obviar detalles en el amor este amor inmenso que nos unió siempre abrazos para todo el equipo Adriana gracias mona gracias Adriana bien nueve y media de la noche en la república argentina estamos en vivo en este feriado si querés salir al aire 4 535 42 04 el directo de la pop 011 4 535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 audios tomate un par de minutos contanos tu historia paranormal 11 27 84 1073 en un audio llega lo ponemos al aire lo podés escribir tu historia escrita si querés por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com está gustavo en vivo gustavo cómo te va hola héctor cómo te va buenas noches bien bienvenido buenas noches te escuchamos escuchamos tu historia bien esto fue o trascendió allá por el 2000 yo estaba tuve que entrar a trabajar en una agencia de seguridad y como primer objetivo me tocó ir a la firma gatik la fábrica de las tres tiras de san martín ahí cuando ingresé ya había también seguridad interna propia de la empresa lo primero que nos contaron no sé si para asustarnos o qué de que había un fantasma un espíritu de una mujer que rondaba la fábrica de noche no había mucho personal trabajando pero si había varios lo que nosotros tenemos que hacer era la a la entrada hacer todo un recorrido a todo el perímetro de la fábrica incluyendo los edificios de la parte de arriba y de los dos lados del lado de oficina y del lado de fábrica del lado de fábrica estaba lo que era planta baja que era toda la parte fabril primer piso era diseño de indumentaria y del segundo al cuarto estaba vacío con una reja perimetral para que no puedan ingresar igualmente ahí había bultos había maquinaria pero cerrado con candado vamos al tercer día más o menos con mi compañero a hacer la recorrida llegamos al primer piso la gente trabajando ahí le digo vamos por el montacarga hasta el cuarto y del cuarto vamos bajando y viendo los demás pisos fuimos al cuarto alumbramos todo bien todo cerrado bajamos al tercero abrimos el montacarga empiezo a iluminar todo tranquilo hasta en ese momento vimos hacia a frente a la salida del montacarga del lado interno había tres cajas o sea tres bultos al lado dos y sobre el otro margen había un solo bulto giro a la izquierda la linterna para seguir iluminando y sentimos como que arrastraron una caja el ruido del arrastre de una caja vuelvo otra vez con la linterna y que pasó estaban los tres bultos y los dos faltaba uno me miro con mi compañero y mi compañero entre los dos como con los ojos sobresaltados le digo viste si falta una caja me dice y tras cartón sentimos el golpeteo fuerte de unos caños como que se hubieran golpeado caño contra caño si te puedo asegurar que del tercer piso que eso fue en el tercer piso hasta planta baja por escalera habremos tocado siete u ocho escalones ahora después comentando con los con los de seguridad y con personal de ahí adentro dicen que sí que es un alma que a algunos se les aparece con un velo blanco y a otros solamente con movimientos o ruidos extraños el que se manifiesta de diferente manera claro exactamente el que se manifestó personalmente y que él no se asustó era uno que trabajaba siempre de noche que hacía el bordado de las lengüetas de los calzados claro que se le apareció casi enfrente de la máquina y él dice que le revolió un paquete de esos de esa lengüeta y como que se fumó que bárbaro che gracias por contarnos la historia Gustavo gracias un abrazo grande gracias seguí escuchando cuéntenle a todo el mundo que estamos en vivo de domingo a jueves ayer vinimos nosotros ayer domingo estuvimos en vivo de 9 a 12 de la noche porque la noche paranormal ahora va de domingo a jueves de 21 a 0 de 9 a 12 de la noche está Francisco en vivo Francisco ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor querido buenas noches ¿cómo te va? bienvenido loco ¿de dónde sos? soy de Vizacén de Córdoba ¿me bancás un minuto que hago una tanda y hablo con vos? lo que haga falta bueno quédense por favor todos una tanda corta y seguimos en vivo no se vayan una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en 101.5 La Pop 9 de la noche 36 minutos estamos preproduciendo los próximos programas con Macarena fuera del aire está Francisco en vivo Francisco te escuchamos dale dale Héctor muchas gracias bueno vos sabés que esto me pasó esta historia me pasó allá en 2016 yo nací en el año 2000 así que en ese momento tenía 16 años vivo en uno de los countries que está en el ingreso de Villa Rennes no vamos a decir cuál porque somos bastante vecinos y es raro digamos lo que te voy a contar vos sabés que allá en el 2016 yo me estaba conociendo con la chica que ahora hoy en día es mi novia desde ese entonces estamos interrumpidos en pareja y ese día fue creo que una tarde de enero yo le invité a pasar la tarde bueno la pasamos bien tomamos café se quedó a cenar y después de la cena ya se había hecho un poco tarde eran dos de la mañana dos y medio de la mañana le digo vamos a caminar viste es seguro no había peligro de que nos ocurra nada así que salimos a caminar no es un barrio tan grande debe tener algo así como unas ocho cuadras y todas las calles son paralelas entre sí bueno estábamos literalmente en el medio del barrio en una calle re linda abrazados estábamos en la mitad de la calle charlando qué sé yo así como una historia anterior contaba nos estábamos besando y en un punto ella me dice hay alguien en el medio de la calle yo le digo no te preocupes debe ser un guade que bueno todo el tiempo están caminando por el bar no pasa nada y me dice no no fíjate pues sabes que me doy vuelta y veo a una persona en el medio de la calle viniendo hacia nosotros digamos nosotros estábamos literalmente en el medio esta persona habrá estado en tres cuartos de la calle y venía hacia nosotros a una muy alta velocidad también en el medio caminando y vos sabes que es difícil describirte cómo estaba su cuerpo porque mira te lo describo y vos si querés ir probando cómo era a ver si juntas las escápulas si abrís los brazos y agachas un poco la espalda el tipo estaba así rarísimo tipo gárgola muy raro raro y venía hacia nosotros a una velocidad más elevada digamos de la caminata normal pero más baja que la corría o sea una especie de footing digámosle y yo lo vi y me hizo muchísimo ruido y le digo bueno vamos a la esquina qué sé yo la calle caminamos hasta la esquina nos damos vuelta y no había absolutamente nada nada y yo le digo vos también viste eso empezamos a hablar si estábamos de acuerdo en la descripción de la persona y tal cual digamos la posición corpórea extraña y ella pudo ver más que yo es más ella me lo describió como hasta cómo estaba vestido muy 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 interesante una camisa me dijo algo así como de los años 70 un pantalón así suelto y me pareció muy curioso viste yo empecé a especular con lo que podía estar ocurriendo pregunté a un par de vecinos y me dijeron mira solía pasar antes o ya no pasa tanto me hizo muchísimo ruido y empecé a preguntar viste por qué había antes en este country antes obviamente de la edificación y llegué con que este espacio antes era utilizado como una especie de pulpería viste donde los gauchos se juntaban a jugar cartas a tomar alcohol y solía digamos correr sangre había violencia se terminaban peleando entre todos mucho alcohol me imagino también claro y después digamos a principios digamos de 1900 se edificó una casa de una familia clásica en la ciudad donde digamos lo que ahora es el barrio era el casco de una estancia y cuentan muchos vecinos que durante viste el último proceso algunas personas desaparecieron en esta zona obviamente no es motivo para especular ya que es una herida abierta a día de hoy pero es muy interesante las cosas que pueden causar esto ¿no es cierto? Sí impresionante tu historia gracias Francisco por contarla pero por favor que tenga muy buena noche te mando un abrazo 10 menos 20 pensaba cuántas historias de estas tienen que ver con entidades que no todo el mundo puede ver a ver como para dividir en dos grupos aquellos que están todo el tiempo conectados con el fenómeno paranormal que sienten que presienten que escuchan que ven y los que no están siempre conectados sin embargo en algún momento de su vida les pasa algo que los hace empezar a creer que los invita a empezar a creer cuando el fenómeno paranormal te sorprende en tu vida cuando vos no sos un fanático ¿cuántos de los que están ahora escuchando quizá me pueden decir Héctor mira yo no creía en esto la verdad es que no le prestaba atención vivía enfrascado en mi mundo hasta que me pasó tal cosa en general lo que pasa es un hecho relacionado a la muerte a la muerte de otro conocido a la muerte propia a la posibilidad de morirse digo quienes estuvieron al borde de la muerte quienes vivieron de cerca un accidente quienes acompañaron a un ser querido a fallecer en los últimos minutos esos fenómenos que te marcan y que están teñidos de un montón de estas historias que como te digo el fanático o el el admirador de este mundo paranormal sobrenatural no se pierde ninguna porque está más atento más despierto pero el que no se sorprende con el evento y quizá cambie para siempre su manera de ver la vida contame si a vos te sorprendió algún fenómeno paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 estoy en vivo en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok métete en mi instagram arroba héctor locutor ok subite al vivo dale un meter un comentario seguime mándame por privado si tenés algún video paranormal pronto esta semana voy a hacer un vivo de youtube reaccionando a videos paranormales que vos me mandas por instagram por privado de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok mandame tu video para que lo reaccione en youtube arroba héctor locutor ok hablando de youtube hice el sábado un mano a mano paranormal con samanta domínguez y me abrió los registros akashicos en vivo te digo fue tremendo pasó algo paranormal con mi medallita de san benito que la tengo siempre que en el mano a mano quedó todo grabado lo pueden ir a ver a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal lo estrenamos el sábado a la medianoche pero ya está colgado el episodio 13 del mano a mano paranormal con samanta domínguez registros akashicos metete si querés en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal y podés además maratonear los programas de la pop maratonear las historias centrales en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal la voy a saludar a ella romina la mona carballo hola mona buenas noches muy buenas noches paranormales el saludo eterno para ustedes por estar cada noche ahí en la pop escuchando al conductor de este programa actor rossi como estas hablamos de noticias de argentina y el mundo siempre vamos recorriendo diferentes mapas paranormales por decirlo de alguna manera hoy hablamos de colombia colombia aparece con una situación con un problema paranormal gina calderón gina calderón es una creadora de contenido en internet y reveló hace meses que tiene problemas con un demonio que además le genera parálisis del sueño una situación de la que hablamos muchas veces en la noche paranormal realmente gina calderón ella es creadora de contenido tiene un montón de seguidores en las redes y está con este tema que no puede desligarse de esta situación paranormal que vive casi noche a noche ella asegura que había un espíritu que le provocaba un estado de parálisis del sueño y la estaba acosando al punto de sentir que ingresa a su cuerpo y que alguien está sobre ella el mes pasado reveló que siente que ese espíritu ese espíritu maligno logra sacarle parte de su alma tal es la reacción de de gina calderón de esta creadora de contenidos que obviamente las lleva a comentar historias en instagram y hacerse viral con todos estos comentarios y aparte mucha gente se siente identificada con la historia de gina entonces decide buscar al padre chucho para darle una solución no él le dice un tema que también tratamos aquí la noche paranormal que efectivamente quien se acercaba a gina era un sucubo desde entonces había cesado un poco la actividad paranormal hubo una emisión en la red caracol en colombia donde aparece contando la historia la acompañó su mamá la mamá de gina la acompañó a buscar al padre le aconsejaron que usar agua bendita y cada tanto puede descansar de manera más tranquila pero realmente ella necesita buscar una una solución pero definitiva mi familia ha tratado de buscarme ayuda de varias maneras dice ella con cristianos con evangélicos con chicas que leen cartas no yo necesito al padre como guía espiritual dijo ella empezó como parálisis de sueño que no podía mover el cuerpo no podía hablar y siente que se acerca a su cuerpo algo peludo con garras me pasa en cualquier lado dice no es que solo en mi casa me pasó en hoteles me pasó viajando me pasa desde que tengo 15 años 3 de la mañana es la hora exacta donde ella empieza a sufrir la parálisis del sueño la hora en la que Jesús venció al demonio venció a la muerte venció al pecado por supuesto que este tema afecta su salud emocional y por más que esté en contacto con sacerdotes y con agua bendita cada tanto regresa este espíritu maligno a su vida por supuesto nos gustaría saber tu opinión que has pasado por algún por alguna experiencia de este tipo de sentir una presencia con garras cerca de tu cuerpo en tu habitación o de alguna experiencia de parálisis del sueño te invitamos a que dejes tu historia 11 27 84 1073 9 con 48 estamos en vivo para salir al aire el directo de la pop 011 4 535 42 04 4535 42 04 voy a regalar otro libro de la noche paranormal entre los audios quiero audios quiero una historia en audio contame en un audio de hasta 2 minutos como mucho tu historia paranormal tu historia sobrenatural 11 27 84 1073 voy a regalar un libro de la noche paranormal entre los audios que llegan de aquí hasta las 12 de la noche 11 27 27 84 1073 mucha gente en instagram silvia zanay sobre las noches sector y a todo el equipo saludos desde montevideo se suman namasté mario javier dolecki hola walter también en vivo nahuel pichini sebastián martín hola héctor dicen por acá dani se suman en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok que onda el feriado tuvieron feriado hoy descansaron están en su casa los que habitualmente nos escuchan desde el trabajo les tocó trabajar me lo cuentan también por instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok se copan con un video al whatsapp paranormal a ver quienes están en su casa hoy escuchando la radio en familia con la radio de fondo quizá escuchándonos en el canal de youtube de pop pop radio 115 hacen un video buen provecho los que estén cenando me mandan el video al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hoy hay historia central estreno noche de lunes es feriado pero no nos importa hoy hay historia estreno y este es un adelanto esta es la historia real de el fantasma del potrero en primera persona somos de la zona de vicente lópez mis amigos y yo somos fanáticos de este programa hace bastante me vienen jodiendo con que mande esto que nos pasó a inicios de los 90 trabajábamos en construcción los días viernes le metíamos un partido post jornada laboral ahí nomás en una cancha del barrio esa vez llegamos y vimos todo lleno de canas parecía que dos flacos se habían agarrado a los puntazos la verdad que ya nos veníamos cansando de los vagos que se juntaban a chupar o a tomar falopa en la cancha esa tarde arrancamos a buscar otro lado encontramos este terreno atrás de una fábrica abandonada había bastantes escombros y una especie de depresión en el terreno pero nos servía limpiamos en el baldío clavamos un par de caños para marcar los arcos al rato ya estábamos jugando un picado vos sabés que llovía a ese tipo cerca de la zona hundida del terreno pero pensé que era un cirujano más nos miraba como agazapado detrás de un montículo tenía pelo blanco y una especie de saco marrón esa misma tarde la pelota fue a parar justo ahí cuando Marcelo fue a buscarla le dije vi un tipo durmiendo ahí anda con cuidado pero al regresar él dijo que no había nadie durante algunas semanas todos vimos a este tipo mientras jugábamos pero siempre terminaba desapareciendo a veces lo veía de un lado del terreno mientras estaba corriendo después aparecía del otro siempre escondido atrás de algo me acuerdo particularmente una vez que estaba por meter un golazo y me paré del cagazo que me dio lo vi atrás de uno de los restos de pared de la ex fábrica salió de ahí me apuntó con la mano y volvió a esconderse esta vez me recalenté fui puteando y tirando piedrazos a esa parte loco dejate de romper las p***as quien sos pero ahí no había nadie por un tiempo dejamos nomás de jugar a mitad de año nos dieron aumento festejamos comprando birras me acuerdo que nos pusimos a tomar en la casa de Nancy para Mauro solo un adelanto solo un adelanto en un rato la historia completa escuchá una cosa Héctor dejá de decir adelanto 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 y poné la historia completa chabón para hermano que es feriado nosotros venimos en vivo pero no estamos al 100 vamos a decir las cosas como estamos hechos mierda tenemos que contar el fin de semana que tuvimos cada uno capaz que hacemos un maquinando antes del final porque creo que el feriado lo merece creo que el feriado lo merece sí, antes del final pero quédense con nosotros está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio ah, hoy igual nos pagan más ah, no hoy nos pagan a nosotros nos pagan doble pero estamos al 50% es como bueno todo bien es como feriado está Macarena Ruiz Guineasú en la producción Iván Cano Lamona Carvallo Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón Iván Velasco yo me llamo Héctor Héctor Rossi y hasta las 12 de la noche esto es Noche Paranormal ya venimos no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia La Noche Paranormal hasta la medianoche en 101.5 La Pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal esta es la historia real de la soga al cuello en primera persona esta historia que voy a relatarles ocurrió a mediados de 1981 cuando yo tenía 9 años soy hijo único y mi madre falleció en mi parto por lo tanto solo la tuve en fotos no tengo recuerdo de ella siempre estuvo viva en los relatos y vivencias que me contaba mi papá mi padre un hombre con mirada triste a quien varias noches encontré desvelado a oscuras llorando sentado en la silla de la cocina mirando por la ventana que daba a la calle subiría mientras se fumaba un Le Mans les cuento todo con lujo de detalles porque mientras lo recuerdo lo revivo en 1981 mi papá recibió otro golpe de la vida un llamado telefónico en medio de la madrugada le informaba que sus padres mis abuelos habían sido encontrados muertos suicidados algo muy extraño que solo comprendí con los años y con la experiencia que tuve mi abuela estaba muy enferma y ya tenía demencia senil ella siempre decía y eso lo recuerdo también como si fuese hoy que a ella no la dejaran cagarse encima que le pegaran un tiro haciendo referencia al deterioro cognitivo que sufren los pacientes de Alzheimer donde ya no controlan esfínteres de hecho mi abuela ya tenía síntomas como olvidos recurrentes o palabras que no recordaba bien al extremo como toda polaca se quitó la vida poniéndose la soga al cuello la historia policial reconstruyó la escena del crimen mi abuela se suicidó ahorcándose en el patio una viga de acero cruzaba el toldo de chapa viga que sirvió para que ella solita reboleara la soga se anudara al cuello y empujara la silla hacia adelante para pender como un muñeco y morir a los pocos minutos asfixiada y con el cuello roto producto de las vértebras que se destrozaron por el peso mi abuelo al llegar a la casa la vio muerta e inmediatamente fue a buscar el arma ya que había sido militar y tenía portación y no dudó ni un segundo en volarse la cabeza literalmente encontraron su cuerpo desparramado a los pies de mi abuela la cabeza de mi abuelo era una masa de carne y sangre estallada contra la pared los investigadores encontraron luego huellas y marcas en los tobillos de mi abuela lo que les hizo asegurarle a mi papá que mi abuelo se pegó el tiro con la mano derecha mientras que abrazaba con su brazo izquierdo las piernas ya muertas de mi abuela una escena de película de terror el terror real vino después cuando mi papá heredó la casa y propuso que nos mudáramos ahí de más está decir que yo en ese momento con nueve años no conocía todos estos detalles que supe mucho después la historia que mi papá me había contado era que los abuelos se habían ido de viaje y no volverían por un largo tiempo ni siquiera sabía que estaban muertos y menos en esa circunstancia las primeras noches fueron raras frías había una especie de tensa calma siendo un chico yo sabía que algo malo había pasado ahí no sé cómo explicarles pero tenía esa certeza recuerdo la madrugada que me desperté sobresaltado yo dormía boca abajo y sentía como unas gotas espesas y frías caían en mi nuca de hecho me toqué con los dedos y olí la podredumbre más asquerosa de mi vida me di vuelta casi en cámara lenta y cuando quedé boca arriba una de esas gotas cayó adentro de mi boca dándome arcadas que casi me llevan al vómito me corrí a un costado y encendí el velador para ver la imagen que aún hoy me atormenta por las noches el cuerpo colgante de mi abuela con los ojos abiertos y su mandíbula desencajada se movía como un péndulo gigante y de su boca caían esos gotones espesos de saliva y sangre podrida que habían entrado en mi boca cuando de repente la viga de madera del techo de mi cuarto se dio y el cuerpo de mi abuela cayó sobre mí con tanta fuerza que aunque puse las manos me fracturó ambas muñecas el grito de dolor que pegué se había escuchado a diez cuadras a la redonda porque no solo vino mi padre sino que mientras me llamaban en ambulancia al hospital varios vecinos estaban en pijama mirando desde la vereda efectivamente tuve fractura en ambas muñecas pero claro que no había rastros del cuerpo de mi abuela ni de esas gotas de saliva podrida yo le conté a mi padre lo que había visto y recuerden que para ese entonces yo no conocía realmente lo que había pasado así que mi padre solo se puso a llorar y llamó a un cura el sacerdote bendijo la casa y le dijo a papá que las almas de mis abuelos habían quedado atrapadas ahí claro esto lo supe mucho después al volver a la casa mi papá decidió que yo durmiera con él en la otra habitación también de madrugada me despertaba bastante seguido el sonido de un arma rompía el silencio de la habitación se escuchaba como cargaban un revólver y lo gatillaban alrededor de la cama cuando las pupilas se me adaptaron a la oscuridad pude ver la figura de un hombre con uniforme que se acercaba a mi papá y le apuntaba a la cabeza y gatillaba varias veces sin salir la bala les juro que no podía gritar era como una parálisis de sueño eso se repitió muchas noches hasta que una de esas madrugadas el sonido del gatillo que me despertó lo sentí pegado a mi oído izquierdo giré mi cabeza en cámara lenta y lo vi a mi abuelo vestido de militar apuntándome en medio de los ojos y el gatillar escuché una explosión y vi todo negro sentí como me explotaba la cabeza se los juro y ahí mi padre me zamarró varias veces hasta que pude volver a ver cuando le relaté todas estas imágenes mi padre otra vez se puso a llorar y llamó al sacerdote que esta vez le pidió a mi papá que nos mudáramos urgente de la casa que algo malo había ahí insisto yo no conocía nada de la verdad sobre la muerte de mis abuelos mi papá armó las valijas y me llevó a la casa de un amigo de él Rubén en ese momento era el amigo de mi papá hoy Rubén es mi segundo padre porque la noche en que mi viejo me dejó con Rubén fue la última noche en la que lo vi al salir de Avenida Eva Perón e intentar tomar General Paz un camión con acoplado que perdió por accidente parte de su carga metalúrgica perdió el control e impactó de frente con el peullot de mi papá también supe de grande que mi viejo murió en el acto eran muchos golpes juntos todo lo supe por Rubén que me crió hasta mis 22 cuando yo decidí irme de su casa Rubén también me contó que con mi papá fueron amigos desde el jardín de infantes que cuando tenían 17 años mi papá se había vuelto fanático del juego de la copa y que vivían invocando espíritus que cuando mi viejo tuvo 25 años realizó un mal negocio con unos tipos bravos de mataderos que le exigían la guita que mi papá había perdido porque si no lo iban a boletear y que según Rubén mi viejo pactó con entidades a través de la copa para que lo ayudaran esa misma semana mi papá ganó la lotería nacional y cobró dinero de hoy unos 2 millones de pesos con ese dinero pagó la deuda y pudo comprarle la casa a sus viejos a mis abuelos me contó Rubén que desde ese día una maldición recayó en toda la gente que amaba a mi papá primero mi madre que murió en el parto cuando yo nací después mis abuelos que producto de vivir en esa casa tuvieron ese final tan espantoso y que según lo que mi papá creía la próxima víctima de esa maldición sería yo por eso mi viejo murió porque también Rubén me contó que el accidente en el auto no fue porque el camión perdió la carga sino porque mi viejo se cruzó de carril volanteando hacia la izquierda justo cuando el camión venía a más de 100 kilómetros por hora y que además mi viejo se tiró del lado del acompañante para morir en el acto con el impacto mi viejo dio la vida por mí para cortar la maldición una maldición que llegó porque mi viejo pactó con el mal porque producto de sus deudas mi viejo tenía la soga al cuello esta historia es real es real es real es real es real punto 1-5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop hola Héctor hola mona hola paranormal la historia empezó cuando nos mudamos en un barrio ahí de de Aedo porque al principio fuimos a alquilar y todo bien hasta que compramos el lugar me pareció raro porque lo venían muy barato los sucesos empezó primero empezó conmigo ah no te conté fuimos mi chica yo y mi mamá a vivir ahí a esa casa y bueno todas las noches empezó a mí ese ente o lo que fuese me agarraba de los pelos en la habitación viste mi mamá estaba en una pieza aparte y nosotros con mi chica dormíamos unos dos ahí y le contaba toda la noche que no podía dormir no podía dormir no podía dormir la mi chica no podía dormir y que me agarraban del pelo me aparecía con unos arañones en la espalda y bueno hasta que a ella le empezó a pasar lo mismo a mi mamá también y bueno averiguamos averiguamos y bueno resultaba ser de que ahí había un grupo vivió hace muchos años y hacía magia negra Héctor te cuento que nosotros después nos fuimos de ahí de esa casa de hecho no la pudimos vender no la pudimos alquilar tampoco la gente no dura mucho en ese lugar y bueno tampoco quiero saber qué pasó hasta el día de hoy pero siempre a la noche 12 de la noche se escuchaban ruidos abajo abajo del piso de la habitación Héctor no sé qué pasó ahí o había ahí saludos Leigh de Ramos Mejía esta historia es real los quiero hola buenas noches quiero contar mi historia quería contarles que estábamos con mi familia escuchando música de alabanzas el equipo de música estaba conectado con el celular por cable el celular en un momento voló de la mesa donde estaba apoyado nos quedamos todos estupefactos mirando la situación la radio excelente el programa mejor saludos desde Morón hola Héctor buenas noches yo ya me hace un año o dos me acuerdo conté una historia que pasó en un servicio de salud y bueno nosotros los de salud trabajadores de salud tenemos varias historias bueno esta que iba a contar cuando me pasaron varias es increíble pero estaba en un sector un cuadrado chiquito de 3x4 más o menos con pacientes a cargo de los pacientes bueno yo estaba sentado en el escritorio estaba de espalda al pasillo digamos a la puerta de salida de ese sector y que hay un pasillo oscuro que va hacia un baño y la otra parte va hacia unos quirófanos donde hacen partos para nacimiento bueno en un momento había terminado mi trabajo estaba mis pacientes dormidos yo estaba tranquilo sentado y empiezo a sentir de golpe mucho frío como que no estaba tan frío el ambiente pero bueno calculé que habían pedido mis compañeros de otro sector poner aire acondicionado calculé eso porque se sintió de golpe un frío bastante intenso pero a la vez empiezo a percibir como que algo estaba pasando atrás mío por el pasillo como que se estaba acercando algo cuando más o menos giro la cabeza por esa intuición de que algo estaba pasando la verdad que se ve una persona pero como la altura normal de la persona pero como una nebulosa como si se transparentara por un momento entre blanco y entre transparente pero era una persona que tenía un camisolín blanco como estos de los que usan los pacientes enterrados desde el cuello hasta los pies tipo gata y sostenía algo como que iba llevando algo acostado de su cuerpo como si fuera un pie de suero de los que los pacientes se trasladan a veces a los baños con un pie de suero con ruedita entonces cuando yo giro levemente la cabeza no completamente pero veo levemente veo que en la imagen va caminando muy lentamente por el pasillo pero se detiene la entrada justo del sector donde estoy yo y empieza a girar levemente el cuerpo como para mirarme como que para quedar de frente a mí porque estaba pasando de costado cuando siento ese movimiento que está haciendo para quedar de frente para mirarme yo no me moví seguí sentado tratándole la espalda todavía a la puerta entonces no no miré más y la verdad es que me puse a rezar nada más que me puse a rezar y también a pedirle a Dios o a Lucía alguien que la ayude a esa persona o que le diga a la persona que yo no podía ayudarla que se fuera y que rezaba por su alma no sé bueno la cuestión que se dio media vuelta y por suerte empezó a irse esta imagen y yo en ese momento no me animé a contarle a mis compañeros de trabajo porque la verdad que no sé no es la primera vez que veo así alma a su espectro y realmente no no pensé que era importante contarlo digo bueno ya está no me van a creer lo más seguro bueno pero pasan dos o tres años y me cruzo ya después dejé ese trabajo y me cruzo en otro trabajo con una persona que también trabajó en ese lugar en esa misma clínica y un día charlando le digo che vos sabés que no le conté a nadie algo que me pasó ahí y bueno le cuento la situación y esta persona se queda mirando asombrada y me dice pero vos sabés que eso le pasó a varias personas de ese lugar porque dicen que hubo una mamá que en un trabajo de parto falleció durante el trabajo de parto y después los siguientes años algunas personas cada tanto vieron que justamente a la madrugada dos o tres de la mañana cuatro a veces es la hora que algunas personas la vieron deambular muy pocas personas en tantos años pero ella se que asombró muchísimo me dijo que no que no me preocupara que eso realmente en esa clínica había pasado con esta alma de esta mamá que falleció en un parto así que bueno eso es lo que yo quería contarles tengo varias historias la verdad que me pasaron muchísimas en el ambiente de salud y también fuera del ambiente de salud así que bueno salud un abrazo a todos y que tengan buenas noches gracias querido buenas noches acabo de abrir un vivo ahora en mi facebook en Héctor Rossi ahí estoy también para los que quieren seguir la transmisión por lo menos un ratito por ahí en vivo en Pop 115 www.radiopop.fm el canal de youtube Pop Radio 115 un beso a mi prima Ivana Quiroga presente en San Miguel vamos Ivana un beso está Martín en el directo hola Martín ¿cómo te va? Martín bueno Laura en la otra línea Laura ¿estás? hola ¿qué tal? buenas noches bienvenida Laura te escuchamos escuchamos tu historia bueno Héctor un placer hablar con vos bueno les comento año 2019 recién separada de una expareja muy tóxica que tuve nada me separé en esa casa al lado vivía gente no sé que hacía rituales se escuchaban los tambores no sé qué clase de rituales pero era feo pero bueno viviendo ahí como que no le daba mucho significancia digamos cuestión de que bueno me separo de esa relación muy fea la separación todo como fue empiezo a convivir con mi pareja actual y nada una noche tres de la mañana aproximadamente me despierta como un cosquilleo en la piel nada más usted lo despierto a mi pareja y bueno estaba toda marcada con rasguños en la piel eran rasguñas que yo no llegaba a hacérmelos y tenía las uñas cortas era raro aparte sentía el cosquilleo y era como que en el momento una situación muy extraña y el horario era las madrugadas no sé tres, cuatro de la mañana al día siguiente de día bueno me pasaba de que sentía el cosquilleo en la piel y mismo me miraba en el momento el cosquilleo y se me marcaba el rasguño o sea ya era algo muy alegoso bueno estaba reasustada no sabía a quién acudir y bueno le cuento a mi hermana y fui a la iglesia yo lo relacioné con esta etapa de que viví ahí en esa casa de que como terminó todo mal con esa pareja de que como que algo me hicieron y bueno fue de la iglesia después bueno mi suegra actual me llevó a un lugar en capital donde marcaban las energías y bueno como que me habían hecho un súper re trabajo pero bueno después con el tiempo desapareció gracias a Dios pero nada en el momento fue horrible horrible porque sentía los rasguños claro lo sentía físicamente físicamente sí claro claro te quedaba marcado sí eran rasguños como de garra sí muy finitos y en zonas de la espalda las piernas la parte de atrás gracias por contarnos tu historia Laura te mando un beso grande un beso actor saludos gracias gracias por escucharnos casi las 10 y cuarto de la noche en la república argentina está martín también en el directo hola martín buenas noches hola héctor cómo estás bien querido bienvenido te escuchamos bueno gracias mira si bien tuve muchos sucesos más que nada de joven o sea de chico yo la tengo casi 50 años esto fue reciente uno al menos yo siempre trato de buscar una aplicación que me deje tranquilo ¿viste? para no va a hacerme la cabeza pero bueno fue muy raro esto pero cuento rápido esto fue antes de la noche yo vivo acá en Lavallol es un barrio muy tranquilo para que más o menos lo vas a ir imaginando hay una plaza una plaza redonda que sale en 8 calles 8 diagonales a 3 cuadras de aire y un amigo estaba en la casa de mi amigo se hicieron 12 y media una de la mañana bueno de la madrugada ¿no? me voy a casa le digo muchísimo frío estaba abrigado tenía una capucha en esa plaza siempre hay unos pibes pibes eran cuando yo era chico ahora tienen más o menos mi edad 2 o 3 flacos siempre están tomando una cerveza hasta la madrugada invierno, verano siempre cualquier día eso también me deja tranquilo porque caminaje siempre está la misma gente ¿viste? bueno no había nadie cuando cruzo la plaza sobre una de las geogranales que sale de la plaza que son 8 esquinas viene una mujer primero no me di cuenta que es una mujer de una persona que viene muy encapuchada como una renguera una renguera un tanto rara también ¿viste? una forma muy extraña de caminar cuando la tengo llegamos juntos porque yo voy cruzando la plaza por el medio y ella la viene costeando cuando llegamos a la calle que yo tengo que agarrar para ir a mi casa llegamos juntos a la misma intersección la miro y como para que no se asuste porque yo vengo todo encapuchado tengo barra y se va a pensar que lo voy a robar buenas noches le digo me miró de una forma que me dio miedo a mi sentí un miedo que nunca sentí en la piel en el cuerpo y sigo caminando sigo caminando y trato de sacarle distancia me faltaban tres cuadras y media para llegar a mi casa trato de sacarle distancia de separarme de tomar ventaja de ella y se me hacía muy difícil pero bueno le saco unos metros de diferencia antes de llegar a la esquina doblan el auto ¿no? mientras esto está pasando doblan el auto con tres malandras eran tres malandras estaba clarísimo para mi que tenía la intención de robarme porque doblan hacia la derecha yo vengo del lado izquierdo doblan hacia la derecha retoman y encargan hacia donde estoy yo pasan muy despacio por el lado mío me miran y siguen de largo ¿no? yo siempre sintiendo este miedo pero más que nada por esta mujer te digo la verdad miro hacia atrás la mujer seguida atrás mía a muy corta distancia cuando yo salí había sacado media cuadra más o menos a todo esto bueno cruzo la última calle a media cuadra de mi casa o sea para llegar cuando cruzo la esquina miro hacia atrás y la mujer la tengo a 10-15 metros entro a mi casa miro y no está más se desvaneció no se pudo haber escapado a ningún lado o sea desaparecer no hay manera no hay manera porque estaba ya te digo aparte no podía sacar la distancia caminando y la mujer yo cada vez que miraba hacia atrás venía reñando ¿qué crees que era? ¿un espíritu de quién? mira no sé si era un espíritu yo no creo que haya sido una persona ya te digo trato de siempre de buscar una explicación lógica porque si no 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 tiene fin esto pero no se la encuentro y ahí no termina ahí no termina todo cuando cuando llego a casa bueno doy un par de vueltas que me llevan antes de acostarme me doy una ducha tomé un café un té no me acuerdo me hice algo me acuesto a dormir que esto también pudo ser su gestión ¿no? antes de dormirme cuando estás en ese en ese momento que estás entre dormido y despierto sentí la misma sensación el mismo miedo el mismo miedo de cuando cuando vi a esta persona digamos tú sé a esta mujer bueno no le doy bola me duermo y la situación que me pasó viniendo desde la plaza hasta acá la sueño ¿me explico? sí pero en el sueño yo no llego a entrar a mi casa cuando estoy entrando a mi casa me despierto exaltado vos decís que toda esta secuencia que nos estás relatando tiene un mensaje para vos o por lo menos a mí me da la impresión de que hay un mensaje que algo te quiere dar mirá yo en un primer momento cuando vengo cuando me encuentro con la mujer y siento ese miedo digo va a pasar algo mal loco pero tenés esa sensación yo te conté ya antes de empezar la conversación que tuve algunos eventos algunas situaciones que bueno uno trata de no darle bola ¿no? al menos yo y cuando veo el auto ese que te digo con esos tres personajes que encaran para mi lado digo listo ya está loco ¿entendés? esto es lo malo que me iba a pasar me van a poner me ponen me a fan los tipos venían con toda la intención qué sé yo por ahí no pero para mí tenía toda la intención de afanarme y no sé qué fue lo que pasó que impidió que me robe ¿me explico? claro por la forma que me miraban todos siguieron de largo y después fue realísimo soñar con esto no sé me parece muy extraño todo doctor la verdad que gracias igual por compartirlo te quiero mandar un abrazo es más quedate escuchando porque ahora capaz te damos una respuesta te mando un abrazo grande Martín gracias otro para vos te banco siempre gracias loco un abrazo chau 10 y 20 de la noche ella es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana Aquin que está en vivo en la noche paranormal hola Fabiana buen lunes ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches para todos muy bien muy bien empezando la semana con todo lo estabas escuchando ¿lo estabas escuchando a Martín recién? sí estaba escuchando lo que lo que relató ¿qué puede ser eso? digamos este mensaje esa entidad que estaba ahí como vigilándolo cuando pasan estas cosas ¿a dónde tenemos que buscar respuestas? bueno a ver yo llegué a escuchar que tuvo un intento que lo quisieron robar y algo frenó ese robo ¿es así? sí esa presencia advertía lo ayudó a darse cuenta que algo podía pasar bueno perfecto cuando pasan estas cosas son ángeles que te están protegiendo son tus seres queridos que te están protegiendo y que de alguna manera ponen la barrera para decir no a esta persona no la vas a tocar ¿por qué? porque está protegida esto pasa esto pasa y a mí me ha pasado muchísimas veces y yo ¿sabes qué? a veces invoco al ser querido hay mucha gente que nos está escuchando del otro lado y que por ahí invocamos a esta persona a un ser querido un familiar a una amiga a alguien que se nos fue que quisimos mucho y esa persona siempre nos va a proteger es así bien o sea no hay que tener miedo no no hay que tener miedo hay que tener cuidado nunca miedo porque el miedo te corta y te limita oíme estamos hoy con Fabiana te convocamos para hablar de señales que indican que nos están haciendo brujería más allá de lo que del otro lado se pueda creer bueno no eso no existe vamos a plantear algunos casos donde efectivamente uno puede vivir estas cosas por ejemplo cuando empezamos a darnos cuenta que puntualmente económicamente empieza a salirnos todo mal obviamente más allá de lo que pueda pasar en el país en la economía de cada lugar en el que nos estén escuchando a vos te empieza a ir todo mal en el trabajo tenés problemas te surgen gastos inesperados vos tenías una plata ahorrada para irte de viaje para tomarte unas vacaciones para comprarte algo pum enfermedad te gastas la guita en remedios pum un choque con el auto te gastas un montón de plata en el arreglo el dinero se empieza a ir de la noche a la mañana una atrás de otra de fuga de dinero eso puede ser una señal de que alguien nos trabajó esa parte nos hizo una brujería para que nos para que nos fundamos es una señal pero increíble te van mandando mensajes y eso significa que sí que hay un trabajo hecho que te están trabajando que te hicieron un envío para que se te corten las cosas como dijiste más allá de los problemas del país más allá de todo cuando te pasan estas cosas que te enfermas cada vez más seguido siempre digo esto y es real fuiste al médico te hiciste un montón de estudios y está todo bien y vos seguís con problemas te seguís sintiendo mal sentís un olor se te rompen los electrodomésticos escúchame la otra vez yo te contaba en la radio que hay personas que agarran una copa o un vaso y se les rompen el aire y eso es todo trabajo porque te están haciendo un trabajo entonces hay personas que por ahí creen y hay otras que no que son escépticas y se súper respeta pero esto existe mi abuela decía hay que creer o reventar pero que las hay las hay y esto pasa y cada vez está pasando mucho más hablabas de olores una señal que mucha gente cuenta sobre todo los que son dedicados a este tema es que de golpe viene un olor fuerte un olor a podrido a quemado a azufre a descomposición pero que no hay nada en tu casa que se esté pudriendo que se esté quemando de golpe te viene ese aroma y dicen esto pueden ser las acciones de brujería producto de un ritual o un entierro para bloquearte me contás que es un entierro para bloquearte a qué se refiere a ver esto es tal cual así cuando se refiere a un entierro a estas cosas es a ver te pueden enterrar con tu nombre con una cinta roja te pueden enterrar y te hacen daño hasta en una foto de hecho yo he limpiado a mucha gente pero siempre me acuerdo de algo un caso muy puntual una chica hace muchos años que esta chica se hizo un montón de estudios estaba cada vez más flaca estaba consumida Héctor pero terriblemente consumida se le caía el pelo y vos sabés que ella estaba tan angustiada cuando la vi que se acercó a mi consultorio estaba muy mal yo le dije algo puntual la miré a los ojos y le dije a vos que falleció una persona a mí se me hace que es tu suegra bueno la suegra había fallecido ¿qué pasó? la suegra pobrecita no había sido le pusieron la foto de ella entre es algo muy fuerte lo que voy a decir en el cadáver de la suegra entonces la foto estaba toda doblada toda con alfileres y toda trabajada esta chica no comía ya estaba muy mal y dejemos de lado las enfermedades y todo porque no estaba enferma se había hecho todos los estudios bueno dicho y hecho ¿qué pasó? ella fue al lugar obviamente pidió un permiso no es tan fácil sacaron abrieron el cajón y efectivamente estaba la foto ella me la trajo yo la limpié le hice todo lo que tenía que hacer obviamente que yo quedé de cama por 15 días muy mal sin fuerza porque hay que sacar eso no es fácil no es fácil y esa chica gracias a Dios hoy está bien está normal aumentó de peso y está súper bien y de salud estaba sana no tenía nada eso es lo que pasa muchas veces me llaman y me dicen Fabiana me duele esto me duele lo otro todos los días me duele algo ahí es otro indicio de que te están haciendo un trabajo es Fabiana Kini está en vivo con nosotros Fabiana el miércoles la seguimos pueden encontrarte a vos en Instagram arroba Kine F de fósforo arroba Kine F y donde más como te escriben como te encuentran bueno a ver la gente que me quiere seguir en mi canal de Youtube es Fabiana Kine oficial Fabiana Kine oficial y mi whatsapp que es 11625174440 quiero decir algo esto me lo permitís obvio ahora el 9 de septiembre está la expo astrología y armonía bueno yo iba a tener una sala y voy a dar una conferencia para toda la gente que me quiera ir a ver ¿cuándo es? 9 de septiembre la expo en la rural astrología y armonía bueno ahí en tus redes entiendo que está todo el material ¿no? si los espero a todos si si bueno ahí vamos a estar te mandamos un beso grande el miércoles la seguimos el miércoles la seguimos y tenemos el viernes el mano a mano grabamos este viernes para estrenar este sábado así que este sábado mano a mano paranormal con Fabiana en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal gracias Fabiana gracias un beso a vos y a toda la audiencia mucha luz este aplauso es para Fabiana aquí en la noche paranormal gracias Coco Boulangerie 100% francés artesanal panadería pastelería cafetería cocina riquísimo todo lo que nos mandan es espectacular ensalada sándwich pastelería dulce están en Malavia 1510 en la capital federal en la ciudad de Buenos Aires es el whatsapp 1530266000 1530266000 arroba Cocu Boulangerie este aplauso es para Cocu gracias Cocu llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia estreno en el aire llegó el momento surfí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el fantasma del potrero en primera persona somos de la zona de Vicente López mis amigos y yo somos fanáticos de este programa hace bastante me vienen jodiendo con que mande esto que nos pasó a inicios de los 90 trabajamos en construcción los días viernes le metíamos un partido pos jornada laboral ahí nomás en una cancha del barrio esa vez llegamos y vimos todo lleno de canas parecía que dos flacos se habían agarrado a los puntazos la verdad que ya nos veníamos cansando de los vagos que se juntaban a chupar o a tomar falopa en la cancha esa tarde arrancamos a buscar otro lado encontramos este terreno atrás de una fábrica abandonada había bastantes escombros y una especie de depresión terreno pero nos servía limpiamos en el baldío clavamos un par de caños para marcar los arcos al rato ya estábamos jugando un picado vos sabés que yo vi a ese tipo cerca de la zona hundida del terreno pero pensé que era un cirujano más nos miraba como agazapado detrás de un montículo tenía pelo blanco y una especie de saco marrón esa misma tarde la pelota fue a parar justo ahí cuando Marcelo fue a buscarla le dije vi un tipo durmiendo ahí anda con cuidado pero al regresar él dijo que no había nadie durante algunas semanas todos vimos a este tipo mientras jugábamos pero siempre terminaba desapareciendo a veces lo veía de un lado del terreno mientras estaba corriendo después aparecía del otro siempre escondido atrás de algo me acuerdo particularmente una vez que estaba por meter un golazo y me paré del cagazo que me dio lo vi atrás de uno de los restos de pared de la ex fábrica salió de ahí me apuntó con la mano y volvió a esconderse esta vez me recalenté fui puteando y tirando piedrazos a esa parte loco dejate de romper las p*** quién sos pero ahí no había nadie por un tiempo dejamos nomás de jugar a mitad de año nos dieron aumento festejamos comprando birras me acuerdo que nos pusimos a tomar en la casa de Marcelo después se nos ocurrió jugar un partido fuimos a la cancha justo empezó a llover pero ni nos importaba de tanto chupi nos caímos y embarrábamos riéndonos como criaturas la pelota fue a parar a ese pozo me tocó ir a buscarla bajé se había formado como un charco me ensucié todo buscando la pelota pero entonces sentí algo más algo blando bajo la tierra como una chapa les tiré la pelota a los otros les dije que me bancaran un poco busqué una piedra eso no era una chapa era madera con el cascote rompí eso ahora me doy cuenta que sobrio no hubiese metido la mano ahí ni en pedo volví a salir del pozo todo sucio de barro y con huesos amarillentos en la mano los demás bajaron rápido aquello no estaba completo pero juntamos un cráneo un fémur y otras partes uno pensaría que salimos corriendo que lo denunciamos pero no no sé qué nos pasó se había dejado de llover atamos los pedazos de hueso con alambre bajo los arcos jugamos un último partido así y nos matamos de risa después nos fuimos al otro día no hizo falta denunciar un vecino que salió a pasear con su perro vio los huesos colgando de los caños y casi muere de un ataque nosotros nos hicimos los locos después nos enteramos que descubrieron que los huesos tenían más de 100% en años eso supuestamente nos dejó tranquilos al menos no era un fiambre reciente nosotros ya no quisimos jugar ahí por suerte los vecinos habían rajado del barrio a los proveedores de falopa la cosa se puso tranquila y recuperamos la cancha de antes pero el que no quiso terminar el partido era el muerto ese lo volví a ver en la cancha que estaba lejos del otro lado del terreno baldío estaba parado al lado de unos árboles lo vi y me tropecé en plena corrida y comencé a rodar no entendieron cómo me pude lastimar tanto como si me hubiese caído de una moto en movimiento la pierna se me hizo bosta tuve que ir a emergencias urgente me pusieron un yeso y tuve que estar un mes y medio en cama en esas semanas pasó lo peor una tarde yo estaba tomándome unos amargos por la ventanita que da mi patio vi esa sombra pasar caminando me levanté con las muletas varias veces y abrí la puerta para mirar pero no había nada la última vez que me levanté sonó el teléfono era el gordo uno de mis amigos estaba muy asustado che no sé qué pasa acá la puerta se me abre y cierra sola escucho voces le dije que se calmara después llamé a otro y dije que vaya a verlo al gordo la verdad que todos la sufrimos una vez Marcelo nos contó que su nena lo despertó llorando decía que había un tipo en la ventana él comprobó y vio que estaba asegurada le iba a decir a su nena que no era nada entonces la persiana se le abrió en la cara esa noche no había ni viento otra vez nos juntamos todos en mi casa a comer unas empanadas y a tomar fernet ni habíamos dado un mordisco escuchamos ruidos en el patio eran gritos apagados también oímos muchos ruidos todos juntos salimos al patio todo estaba desparramado mi bicicleta una manguera macetas como si hubiese pasado un tornado juntamos todo y volvimos dentro nos sentamos en la mesa y juro que algo la empujó desde abajo todo salió volando nos quedamos sin fernet sin empanadas fuimos a comer a una roticería cerca me acuerdo que quise dejar para limpiar todo a cuando volviera estaba yo queriendo darle lógica al asunto alguno seguro pateó la mesa y cayó todo nomás entonces en el charco que había dejado el fernet vi claramente la huella de un pie descalzo sinceramente esto no tenía lógica alguna un par de días más tarde yo estaba acostado sentí que algo no dejaba de agarrarme y darme sacudones me levanté prendí la luz yo apoyé el pie con cuidado pero sentí mucho dolor bajo el yeso esa mañana fui al doctor le dije que la pierna me estaba matando que me sacara el yeso y después pusiera otro el doctor la verdad que no quiso creerme en la pierna tenía una herida como si me hubiese arañado con un clavo a lo largo de la misma dígame la verdad usted quiso rascarse con un alambre o algo ahora voy a tener que desinfectar la situación era límite sobre todo cuando nos enteramos que el gordo tuvo una crisis de nervios y volvió a vivir con sus padres en aquel terreno baldío la cosa no pintaba mejor un amigo de ese barrio me contó que por las noches se oían gritos allí siempre iban a ver y no había nadie una madrugada dos lingeras del barrio se pusieron a tomar ahí se desconocieron y uno le aplastó la cabeza a ladrillazos al otro esos gritos si fueron de verdad pero ya nadie quiso creerlo al pobre nadie lo ayudó encontraron su cadáver al otro día cuando me sacaron el yeso me puse las pilas busqué un sacerdote amigo y le conté todo fuimos un domingo temprano a bendecir esas tierras yo me acuerdo que él tenía algo parecido a una botellita de la cual tiraba apenas gotas de agua bendita cuando terminamos me dijo mira mi agua ya no está se ve que era jodida la cosa pero ya no siento mala energía su agua bendita se había evaporado por completo nunca supimos quién era aquel muerto pero no volvió a joder más vaya uno a saber dónde llevaron después los huesos pero también pude saber que en el terreno no hallaron más restos a pesar de una búsqueda exhaustiva hoy tengo hijos cuando los menores van a la cancha del barrio mi señora se preocupa por las drogas y eso yo sinceramente de lo único que tengo miedo es que ellos pudieran ser molestados por algún otro fantasma del potrero esta historia es real no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop voy con andy que está en vivo hola andy cómo te va buenas noches buenas noches héctor cómo andás bien por suerte sé que tenés una historia para contarnos queremos escucharte sí te quiero contar una historia que me pasó cuando era chica tenía unos 12 años resulta que yo por primera vez viajaba y me acuerdo que regresando perdona se entrecortó justo ¿viajabas cómo? en colectivo en colectivo por primera vez había probado por ejemplo yo estaba en zona sur era una estación nada más que tenía que hacer serían 15 cuadras pero bueno la aventura era viajar en colectivo y al regreso al llegar a mi casa cuando toco el timbre para bajar del colectivo el colectivero me abre la puerta rápido y yo bueno era era chiquita me mando y bajo pero el colectivo estaba en movimiento sí entonces al bajar siento que alguien como que me tomó de la mano una persona pero no no había frenado todavía como bajé normal pero recuerdo como que sentí que alguien me había agarrado de la mano al bajar ¿no? bajo qué sé yo y el colectivo siento que frena y como que mira si yo no me había caído o algo y yo ya estaba ya había cruzado la calle y estaba enfrente ¿entendés? eso fue un día después al poco tiempo ponerle eso fue cuando tendría 12 años a los 15 años me pasa algo similar bajo como apurada del colectivo y en esa misma esquina siento que alguien me toma de la mano al bajar y no me pasó nada no me caigo nada y bueno y así después hablando en casa comentando resulta que en esa esquina donde me me pasó ahí mi abuelo había tenido un accidente de tránsito cosa que yo no sabía no tenías ese relato vos no tenía ese relato porque eso sucedió cuando yo era bebé tenía menos de un año mi abuelo vivía conmigo y mi mamá me empezó ahí a contar de que bueno me cuidaba yo era su primer nieta su nieta favorita y que él ahí desgraciadamente tuvo un accidente y ahí me cuentan que él cruzando esa calle esa esquina donde yo sentía la mano lo había atropellado un auto y bueno él fallece por ese tema yo la verdad me quedé helada porque te juro en ese lugar las dos veces sentí la mano de alguien ¿entendés que? claro que te cuidaba encima o sea entendemos que era él claro sí te juro que no sé qué decirte porque me pongo a pensar y me da como escalofrío pensarlo yo no sabía nada pero las dos veces yo bajé y me hubiese golpeado me hubiese lastimado como yo bajé la primera vez porque no sabía cómo bajar y él me abrió la puerta y me lancé y la segunda por apurada atropellada bajé y también me hubiese dado un flor de golpe ¿me entendés? porque de hecho el colectivero había frenado al colectivo para ver dónde estaba y si me había pasado algo yo ya estaba en la otra cuadra ni sé cómo hice che es tremendamente mágico pero puede ser verdad ¿no? si él falleció y en esa esquina estaba su espíritu te estaba ayudando gracias Andy por contarnos tu historia de nada Héctor buenas noches te mando un beso buenas noches un beso chau chau bueno hay más historias pueden seguir escuchando en el 11 27 84 1073 hola que tal buenas noches mi nombre es Richard mi historia es real la titulo el heredero de Paimon empieza a la edad de 6 años empiezo a escuchar rugidos en mi cabeza estando despierto la madrugada de la noche y fluido Paimon obviamente lloraba mi mamá se levantaba me tranquilizaba esto me pasaba todas las madrugadas de mi vida en Uruguay porque soy uruguayo pasa el tiempo me sucedía todas las madrugadas pasa el tiempo cumplo los 12 venimos de la casa de mi tía le golpeamos a mi papá nos abre la puerta quedó todo torcido con los ojos en blanco hacia los mismos rugidos de mi mente y fluido la palabra Paimon le comenté a mi abuela lo que le pasó a mi papá y dice que a él también le pasaba cada tanto le pasaba eso y está pasando los años yo me mudé para Argentina hoy vivo en Argentina en Catán tengo 30 años mi papá murió hace 6 meses me estaba duchando y mi mujer empezó a escuchar rugidos en el baño abre la puerta al baño yo estaba todo torcido rugiendo y fluido la palabra Paimon cuando me saca de esa crisis yo caí dormido al otro día me contó quedé helado porque yo a ella nunca le había comentado esto con miedo asustado entro a Google busco información pongo el nombre este nombre en Google pongo Paimon en Google y me aparece un demonio rey y la coincidencia es que lo herida a los primogénitos de generaciones en generación y da la casualidad de que yo soy primogénito de mi papá mi papá de mi abuelo mi abuelo de mi bisabuelo y bueno así sucesivamente yo sería el último primogénito porque yo no tengo hijos varones soy el último primogénito de la descendencia de mi sangre gracias hola Héctor cómo estás todo bien bueno te cuento una breve historia que me pasó hace dos años atrás antes de que falleciera mi abuela en realidad no me pasó a mí le pasó a mi papá y a mi mamá ella ya estaba básicamente en su fecho de muerte estaba con cáncer terminal y el mismo día que ella se va a las 5 de la mañana mis viejos están separados mi papá vive conmigo en Parque Patricios mi abuela estaba internada en mi casa en Parque Patricios también y mi mamá vivía en Pablo Podesta cuando mi abuela se va el día que mi abuela se va a las 5 de la mañana tanto a mi papá como a mi mamá les pareció raro un llamado de ella en un sueño pero los dos por igual o sea sintieron los dos tanto mi abuela que mi abuela la llamaba como mi papá que mi abuela lo llamaba a él y ese mismo día ella falleció o sea no sé si lo llamó avisó no sé que se iba a ir o la verdad que nunca lo entendimos pero es muy raro lo que pasó edgardo edgardo estás en vivo cómo te va buenas noches qué tal buenas noches Héctor cómo te va bien por suerte un gran saludo para todo el el programa para toda la gente que hace el programa que la verdad que siempre lo escuchamos bueno gracias ahora te toca a vos ser protagonista contanos qué es lo que te pasó cuál es tu historia bueno son varias historias te las puedo resumir un poquito pero bueno las dos más importantes yo estoy muy abierto a los hechos paranormales creo creo que las personas que ya no están en este ámbito siempre están con nosotros soy soy muy creyente de eso no es que se van y no los vemos nunca están acá con nosotros creo que por eso a veces me pasan cosas pero bueno con mi señora siempre nos vamos mudando de casa en casa según los años cada dos cada tres años nos vamos mudando y hay casas que no pasan nada de nada vivimos tranquilos armonía de noche no se ve nada pero en una casa nos pasó en una oportunidad que ella sentía como que a alguien le tocaba la mano cuando dormía a alguien le tocaba la mano y yo por el trasluz de la ventana daba o sea de la puerta de mi habitación daba el trasluz del living comedor yo veí sentía que alguien pasaba o sea sentía una presencia que ingresaba esto ocurría en la habitación esto pasaba en la habitación pero se veía por el trasluz de la ventana en el living comedor que alguien pasaba así como una sombra pero nunca nos pasó nada malo de decir que nos molestaba sino como que se hacía notar su presencia después nos enteramos con el tiempo que uno de los dueños había fallecido hay un hombre muy grande y que justo en esa habitación él estaba siempre estaba ahí como postrado ah en esa habitación donde ustedes dormían si más que un susto no nos pasó nunca nada mi señora se despertó varias noches muy asustada pero eso eso fue una historia nomás en una de las casas ahora en la casa donde estamos viviendo ahora pasó algo algo lindo lindo y fantástico medio yo porque bueno quería mucho a esa persona hay un hombre grande un amigo falleció ya falleció un año y siete meses Toti acá en Pontevedra lo conoce mucha gente y él los últimos días vivió con nosotros estuvo unos días en casa después lo llevábamos a la casa dormía y él venía a la mañana y estaba sus últimos días como que lo pasó con nosotros y él me había dejado todo anotado en un cuaderno que era lo que yo tenía que hacer cuando él llegaba el momento de desencarnar lo teníamos que llevar a un cementerio judío en Belazategui bueno te estoy dando datos reales ¿no? y bueno nosotros no no hicimos eso directamente hablando porque en el momento que falleció yo no estaba falleció solo a la noche a la madrugada me enteré casi 16 horas después cuando yo lo llamaba por teléfono y nunca me atendía nunca me atendía voy y lo veo ahí haciendo todos los papeles con la funeraria de acá de la ciudad me dice mira vamos a hacerlo algo rápido bueno lo llevamos crematorio y listo pasó y así lo fuimos recordando meses tras meses lo recordamos llega un momento que en una reunión de amigos una de 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 las chicas es por llamarla medium si medium tiene contacto con seres que ya no están en este ámbito ¿no? y empezamos a hablar de él ¿no? empezamos a hablar a hablar esa noche éramos como 10 personas me dice ¿cómo que no lo llevaste a Toti a donde él te pidió? y no no le digo porque yo está acá la urna porque yo tengo la urna en una de las habitaciones y me dice no Beto si él te pidió si él te pidió que lo lleves a este lugar lo tienes que llevar y en ese mismo momento ella es como que se transformó en otra persona me miró a los ojos y eran los ojos de él los ojos grandotes casi yo como llorando pero eran los ojos de él se transformó y atrás mío estaba una ventana grande de vidrio choca hay un ruido grande y era una paloma una paloma pero negra o sea era la una de la mañana Héctor imposible claro era una señal era él o sea lo que se llama la conclusión que era él me estaba pidiendo algo o me estaba haciendo notar su presencia fue algo se me pone la piel de gallina porque una persona muy querida y y cuando empezamos a hablar de él y esta chica se es como que se giró giró pero una una forma rara y me miró y eran los ojos de él bueno y yo no sé quedó ahí como que era él qué impresión o esa pregunta era él se le preguntás a la gente a la audiencia se le quiero preguntar a a sí a quién me puede responder esto era él bueno pueden respondernos en el en el whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres te quiero agradecer edgardo gracias por tu historia este bueno y la otra cosa es que nunca más o sea de ahí y de partir de ese momento no sentí nunca más su presencia nunca nada más o sea no es que insistí insistía insistió él con algo no quedó ahí gracias por compartirlo sí algo súper paranormal gracias por contarlo te mando un abrazo gracias Héctor un abrazo chau chau hola buenas noches me llamo Lucía soy de la zona de Longchamps ya hace un año que vivo acá vivo atrás de de un boliche muy conocido el castillo un día me levanto por la tarde y con mi hija encontramos una cruz dibujada en el fondo en el patio de mi casa yo me asusto le mando una foto a mi marido él me pregunta qué es eso y le digo mira apareció en el patio de la casa y nada tomé la decisión como yo soy cristiana llamar a los pastores de mi congregación vinieron me dijeron que no no pasaba nada que no que no era nada raro que no le diera bola porque yo soy una hija de Dios y nada que nada de lo que pudieran hacerme mal me llegaría así que bueno yo lo dejé pasar pasaron los días pasó un mes pasó dos meses y hace 15 días la cruz vuelve a aparecer y bueno nada esta es mi historia paranormal la cruz aparece un día y al otro día cuando me levanto ya no está más así que bueno nada buenas noches un beso buenas noches les hablo desde San Miguel de Tucumán quiero contarles la historia de la escuela donde trabajo mi escuela se llama Patricias Argentinas en ese lugar hace aproximadamente 50 60 años la escuela tiene ya 110 años en ese lugar el ingreso por la escuela en ese momento era sobre una avenida que se llama Mate de Luna la escuela funciona en turno mañana y turno tarde en el turno tarde cuando eran aproximadamente cerca de las 14 el horario de ingreso de los niños y docentes a la institución para la jornada escolar un camión que iba desde la ciudad hacia el cerro San Javier por avenida Mate de Luna perdió el control del volante subió a la vereda y aplastó a 8 niños y 2 docentes los cuales murieron en el acto los mismos fueron velados en el salón de actos de la institución desde ese momento hasta el día de hoy son muchísimos los testimonios de docentes personal auxiliar y los actuales guardias de seguridad que hay en la institución los cuales relatan que sienten mover sillas mesas niños que juegan que corren se escuchan risas permanentemente todas las noches hubo un tiempo en el que dejaron de sentirse ruidos risas esos distintos fenómenos fue ante la presencia de la imagen del divino niño Jesús que en su momento fue entronizada en el patio principal donde se reúne la mayor cantidad de alumnos pero después por razones de problemas edilicios la imagen para que sea preservada ya que el cielo raso se estaba deteriorando la imagen fue sacada y fue llevada cerca de la dirección y nuevamente vuelven a escucharse volvieron a escucharse los distintos sonidos que les mencioné al comienzo del relato y eso todavía no se ha podido erradicar y todos los que transitan por la escuela conocen de esta historia real y saben o lo asocian que pueden ser esos niños que fueron privados de su inocencia y de su vida junto a esos docentes que fueron a cumplir su trabajo de enseñar muchas gracias felicitaciones por el programa y continúen con los relatos paranormales contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 voy a saludar a analía que está en vivo hola analía cómo te va buenas noches hola héctor buenas noches qué tal bien bienvenida queremos escucharte a ver qué te pasó a vos y bueno te cuento en alguna época trabajaba en comercio y salía a las 8 8 y media no me acuerdo ya qué hora era y en esa voy hasta en la estación de quilmes yo trabajaba en quilmes en la peatón y en esa estoy esperando a colectivo había varias líneas como que podía tomarlo de un lado o del otro sobre más o menos la misma cuadra entonces empiezo a sentir como una sensación rara viste en mí pero rara 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 en qué sentido rara en qué sentido no sé como una sensación viste como un no sé algo raro no entendía qué era y yo soy bastante creyente entonces me dio como que viste le pedí a la virgen qué sé yo que me proteja no sé no entendía qué era lo que pasaba bueno la cuestión es que vino un colectivo y era un colectivo que me dejaba sobre la avenida Rocha que es media fea la zona viste y yo digo voy a ir porque llegaba re tarde en mi casa voy a llegar a las 9 de la noche una cosa así entonces bueno dije bueno lo tomo me lo tomo y cuando me voy a bajar estoy cruzando la calle ni miro o sea justo se dio el semáforo para que cruce cruce bastante apurada cosa de cruzar e irme rápido y en esa me agarran de atrás del pelo una tipa enorme me empezó a tironear de los pelos a querer sacarme la cartera yo justo ese día había cobrado y fue como que viste no quería alargar nada y me puse a proceder con ella empecé a los gritos y no me daba cuenta viste que se lloraba a las puteadas mal esa al rato viste a mí se me hizo medio eterno fue bastante feo y en esa viene un chabón con un fierro como si fuera de un taller mecánico una cosa así a sacarla corriendo bueno la tipa se fue pero quedé hecha pelota claro digo bueno debería ser el presentimiento ese claro hizo que vos sentías que te iba a pasar algo claro fue como que viste y no entendía qué y tampoco viste tendría que haber tomado el otro colectivo como diciendo ahí no me tendría que haber tomado claro no seguí mi intuición viste mi mala sensación claro así que bueno esta mala experiencia que viví pero que bueno que voy a estoy tratando de seguir un poquito más la intuición gracias por contarlo gracias por contarlo Ana gracias te mando un beso cuántas veces no pensaba tenemos esa sensación de que algo malo va a pasar y somos cabezaduras seguimos adelante y termina pasando eso después te das cuenta qué era lo que iba a pasar pero hay una información que viene y que si estás un poco despierto la podés sentir ahí ¿no? bueno hay más historias hola ¿cómo estás? los escucho varias noches cuando los logro encontrar bueno te cuento mi historia yo ahora tengo 33 años estuve de novio 7 años de los 14 hasta los 21 con una chica que me decía que ella era medium o sea no sé si es el término correcto pero que podía haber los espíritus o sea después de tanto tiempo de novio de 7 años o sea me lo fue contando de a poco y o sea yo mucho no le creía o sea trataba de ayudarla cuando tenía algún miedo porque a ver yo no podía ver las cosas que ella podía ver pero en los años que estuvimos juntos tuvimos un par de situaciones una te la voy a describir así estábamos en el comedor de mi casa todo cerrado estaba la luz prendida todo cerrado ventana cerrada puerta cerrada todo cerrado estábamos en un silloncito delante nuestro había una mesita ratona circular con un mantel el mantel literalmente se levantó no todo el mantel pero una parte del mantel como que voló como si hubiese una ráfaga de viento o algo fue terrible el miedo que nos pegamos en ese momento y ella me comentaba como que nada que era como que nos estaban haciendo una broma como que ella pedía quienes eran y nos estaban haciendo una broma y después me sucedió que en un momento pude ver algo o sea esto en otra situación pude ver algo por reflejo o sea como cuando ves algo volvés a mirar y ya no está bueno y me contó lo que yo vi o sea me dijo que sí que se me quisieron hacer presente como un familiar que se quiso hacer presente y nada y es como esas situaciones que vos decís loca pero yo acabo de verlo vos lo ves todos los días caminando por la calle a las personas muertas así la verdad que era medio turbio o sea poder ver esas cosas te contaba que era que si ella los veía fijamente no paraban de molestarla porque quería que los vaya a ayudar todo ya lo hice un poco largo así que nada mucho éxito con la radio hola esto buenas noches mi nombre es Jorge soy venezolano vivo en Buenos Aires hace 5 años y siempre los escucho la verdad que son muy buenos siempre me entretienen quiero aprovechar que están hablando los amuletos el doctor Lajera dice que los amuletos que los tamir que los talismanes tienen que estar preparados y hacer alguna alguna especie como de rito o algo para que puedan proteger pero yo difiero un poco de él porque un ejemplo una abuela o un ser querido o mi madre o mi hija me regala algo y me dice mira esto es para que te cuiden en el nombre de Dios y yo creo que ya que medio de preparación que esa que el amor de Dios yo creo que si tú das algo como del amor de decirlo si algo de la fe del amor de Dios no hay ninguna energía por arriba de Dios entonces yo creo que el amor de Dios es lo más fuerte que hay es la fuerza es la fuerza más poderosa en el universo entonces yo creo que se te protege entonces quería saber que opinaba el doctor la era eso voy a saludar a Sebas que está en vivo Sebas como te va buenas noches que tal muy buenas noches para vos y para todos Héctor bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia que te pasó a vos bien mi historia es la siguiente yo trabajo para la fuerza de seguridad una noche de guardia normal que había empezado lo más normal del planeta recibimos un llamado de que teníamos que ir a una casa ya que se escuchaban gritos uno lo puede interpretar como una discusión de pareja una incidencia cualquiera de esas cosas al llegar al lugar encontramos sinceramente las luces apagadas no había indicios de nada pedimos autorización para ingresar con todos mis camaradas al momento del mismo ingreso nos encontramos que en la casa todo el interior de la misma estaba roto roto revuelto a lo que llamamos a más personal por presuntos autores que se encontraban en el mismo lugar este cuando llegamos a lo que es el living comedor encontramos un se me pone la piel de gallina cuando lo cuento un pentagrama en el suelo encontramos un pentagrama en el suelo nada normal digamos y en un rincón de la casa de lo que sería el living comedor que era bastante amplio estaba la mujer calculo propietaria de la casa murmurando mirando contra la pared y murmurando en un idioma que sinceramente no 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 me parecía normal ni a mí ni a ninguno de nosotros este a lo cual nos llamó muchísimo la atención nos dio miedo sinceramente la situación pero que era una especie de ritual satánico lo que vivieron ustedes exactamente lo que nosotros se nos cruzó después de lo que pasó no sé que estaba poseía decíamos nosotros era un a ver es una locura ya que las cosas que vivimos en el trabajo son bastante fuertes a veces pero nunca nunca nos había tocado algo similar a esto la verdad bastante bastante fuerte fue es más cuando llamamos a la ambulancia para que la traslade no sabíamos ya que la misma estaba arañada se arañaba ya sola no no sabíamos cómo explicarle la situación más que decirle que estaba murmurando estaba como en un estado de inconsciencia rara autolesionándose ella misma qué bárbaro qué pasó con esa gente no sinceramente vino la ambulancia trató de llevarla como pudo como pudo porque se resistía a todo sinceramente para ser una mujer un metro sesenta de comple de contextura delgada no la fuerza que hacía para para que la puedan subir a la ambulancia impresionante sinceramente no 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 correspondía a lo que era la contextura física de esa mujer sinceramente pudieron llevarla a través de sedantes y bueno no después bueno más de eso no supimos ya que ya el tema ya pasa fuera de nuestra mano gracias sebas por contarnos la historia por favor que tengan muy buenas noches a todos un abrazo saludos para vos también casos de posesiones o de rituales satánicos reales viviste algo parecido 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 voy a saludar a María José que está en vivo con nosotros hola María José como te va buenas noches hola Héctor buenas noches para todos bienvenida ¿dónde estás vos? estoy acá en San Juan San Juan y la historia pasó ahí en San Juan o es de otro lado sí sí pasó acá me pasó a mí cuando yo bueno nazco en el año 1994 a los pocos días de recién nacida me agarra una enfermedad que era común en esa época y era bastante mortal si no se trataba a tiempo que era la tos convulsa cuando a mí me agarra esa enfermedad el hospital en el que me encontraba en ese momento que no recuerdo cuál me parece que era el hospital privado de acá de San Juan me ingresan a neonatología para tenerme ahí en terapia y ver todo lo que se podía hacer y controlar la enfermedad ¿qué pasa? a los días mi papá que en ese momento era médico ya está jubilado él podía ingresar a neonatología y poder también observarme a mí cuando él va al hospital y se anuncia en la recepción las chicas que estaban ahí le dijeron que ya había ido un hombre que se hizo pasar por mi papá que tenía el nombre y apellido de mi viejo que sabía mi nombre y apellido y ante la desesperación de mi viejo claramente le dijeron incluso hasta la descripción de este hombre era un hombre que tenía gorro estaba vestido de traje y que muy amablemente pidió verme y las chicas bueno lo dejaron pasar y este hombre estuvo un rato conmigo y se fue a todo esto mi papá en toda la desesperación decidió retirarme del hospital y me ingresaron a otro ¿qué pasa después de esto? mi salud empieza a mejorar considerablemente yo después de eso de ese momento fue increíble porque los médicos dijeron después de que pasó esto yo me curé de una enfermedad que bueno la lograron detectar a tiempo y después de ese momento quedó todo como raro porque incluso se hizo pasar o sea sabía mi nombre se hizo pasar como mi papá se hizo pasar como José Ricardo Valdés el nombre de mi papá y bueno que venía a buscar a ver a María José Valdés ¿y quién fue esa entidad? ¿nunca supieron quién fue? nunca lo sabremos nunca lo sabremos porque incluso no lo volvieron a ver en el hospital se presentó esa vez y yo después de ese momento me curé sí me dio miedo ¿eh? sí Dios mío qué bárbaro qué impresión muy loco muy loco la verdad muy loco también mejorarme es una enfermedad claro súper súper fea que incluso ya está la vacuna parece enfermedad porque es tan mortal que bueno después de eso me curé ¿me repetís cómo era la descripción de este hombre de esta entidad que te había ido a visitar? sí era un hombre que era bueno ahora ha tenido sus todo esto contado por mi viejo que le dijeron las chicas de recepción que bueno tenía barba morocho y tenía un gorro y estaba de traje estaba de traje qué impresión gracias por tu historia María José no por favor te mando un beso bueno me dio miedo no sé si qué les pasa a ustedes con estas historias pero me generó primero curiosidad pensé que el desenlace iba a ser que ese hombre era no sé de tu abuelo o que era un familiar que ya había fallecido pero no era alguien extraño que estaba encima cerca de una niña que estaba complicada de salud capaz pasó en otro lado que nos cuenten 11 27 84 1073 si esto se vivió en otro lado que lo cuenten por favor voy a saludar a Isabel que también está en vivo con nosotros hola Isabel cómo te va buenas noches qué tal Héctor cómo estás bien bueno queremos escucharte bueno sí te voy a contar una historia que nos sucedió en Buenos Aires yo en todos te digo en estos momentos estoy en Fénix y no te digo todos los años pero voy en forma asidua a Buenos Aires y en una de ellas me encuentro con una vieja amiga de hace tiempo y nos invitaron a una casa en Villaluro y era un un sábado a la noche ya tipo este nueve y media pasadas las nueve y media de la noche dijimos bueno vamos a encontrarnos en la casa de Tomás vamos a a reencontrarnos hablar de muchas cosas y en una de esas llegado tipo once y media alguien le llama a Tomás diciendo que tenía que salir de urgencia él se va se ausenta y dije bueno está bien no hay problema nos quedamos nosotras dos y de repente ya empezamos a escuchar ruidos arriba nosotros estamos en planta baja y el ruido venía desde el primer piso donde estaba su habitación donde él duerme y entonces este dijo qué ruido raro pero si él todavía no llegó y fuimos arriba este encontramos que la ventana la puerta estaba toda abierta y bueno dije qué habrá sido volvimos y nos pusimos a hablar a chismear como dicen y de repente otra vez se volvía a repetir como dos o tres veces este a razón de un intervalo de veinte minutos y golpazo fuerte ¿no? dije ¿qué es eso? dije no si Tomás no llegó dije bueno entonces volvimos de nuevo y vimos que las puertas estaban totalmente como furiosas golpeaban de un lado a otro la ventana dije pero si no hay nadie ¿cómo puede ser? no había viento y sentíamos el frío que nos llegaba de la calle y después dije vamos vayamos abajo y nos sentamos nos pusimos después dijimos no vamos a tener que salir de acá porque hay algo que nos está visitando y no sabemos dije no no puede ser dije salimos al jardín porque a la calle no podíamos salir debido a que no teníamos la llave y y desde el jardín se escuchaba más fuerte todo ese ruido que estaba en el primer piso este dije no 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 salgamos Valeria decía saltemos el paredón pero el paredón era tan alto ella ella apenas pudo llegar este se quedó en la medianera y yo no podía subir te imaginas ¿no? entonces dije este dale dale dame una mano y bueno y en una de esas veo que aparece un hombre este en la sombra y nos dice chicas ¿qué hacen ustedes ahí? y ahí fue cuando decimos ay qué suerte que viniste dijimos y le explicamos toda la situación ah mirá vos dice este si yo había escuchado algo pero después no le di bolilla me decía bueno está pero este hay algo en la casa y él se fue mirar arriba y dije sí veo que está todo desordenado este y nos quedamos ahí un rato y después este comimos y dijimos no no nos tenemos que ir así que nosotros nos fuimos y después él por su cuenta averiguó por medio de los vecinos y le dijeron que este había un hombre años atrás que había fallecido en esa casa en esa habitación solo porque este bueno no había venido ningún familiar y se había comentado de que ese señor era un excesivo de la limpieza y nosotros claro cuando estábamos ahí en la casa comiendo hablando habíamos dejado las cosas así normales pero decía que era realmente un excesivo y bueno falleció y se quedó solo y esa fue la historia realmente nunca habíamos experimentado una cosa así que bárbaro si bueno lo vivieron ahí o sea algo había si si totalmente no sabíamos que era y bueno hasta que mi amigo averiguó y dijo si fue eso lo que no se asustó bastante y bueno ya está después después no cada uno se fue a su lado gracias por contarnos la historia Isabel gracias gracias a vos hay más historias hola bueno saludos desde Seattle de una uruguaya que anda por por el mundo bueno mi historia es esta me comunico con mis seres amados que ya han partido a través de sueños la primera experiencia fue con mi abuela materna que hacía ya muchos años había muerto con ocho años la veo yo sentada en un taburete tomando mate yo sentada del otro lado nunca la pude tocar nunca pude cruzar abrazarla eran como dos planos diferentes después de pasar un tiempo ya teniendo 15 años sueño con la misma abuela mi abuela paterna pero esta vez mi abuela materna estaba sentado al lado mío conversando nunca pudimos cruzar nunca pudimos tener contacto con la otra persona así que esta vez esta abuela Matilde la que estaba del otro lado me dice cuida ponga mi abuela después de un tiempo le descubren un cáncer en su seno de mama tuvo un periodo muy largo muy largo hasta que al final termina con su vida el cáncer pasado un tiempo ya viviendo en la ciudad de Bogotá en Colombia sueño con mi abuela ponga y con mi abuela Matilde esta vez el mensaje era cuida a Paco Paco era su esposo era el esposo de la mamá de mi madre y del papá de ella entonces llamo a mi madre y le digo mamá mira soñé con la abuela Matilde y la abuela ponga esta vez el mensaje es que el abuelo Paco que lo cuidemos mi abuelo al poco tiempo le descubren un cáncer de pulmón nunca fumó nunca tuvo una vida desordenada con su salud pero lo llevó en tres meses lo llevó el cáncer y en la misma noche que él fallece a mí se me aparece en sueño con un autobombé enfrente de mi casa el sueño era muy vívido los colores eran muy fuertes esta vez con mi abuela ponga mi abuela nunca cruzó el portón solo fue mi abuelo me abrazó y me dijo yo sabía que no podía venirte a despedir de mí así que vine yo en ese mismo momento suena el teléfono de mi casa y había fallecido mi abuelo al poco tiempo después mi padre nos vamos a despedir de mi padre porque me venía para Estados Unidos en el momento que lo despido y que miro para atrás del auto siento que no voy a volver a ver a mi padre así que la sensación fue extraña mis hijos me decían no mamá otra vez con esas sensaciones que se va a morir el abuelo que esto y lo otro yo le dije no tranquila al poco tiempo mi padre fallece por un cáncer de colon tuvo una recuperación también una recuperación no fue proceso largo pero en fin al final de todo es como que o en sueños o por medio de presentimientos es que a mí se me explica que la gente va a morir gracias por el programa un fuerte saludo de acá es un programa genial lo escucho tomando matecito así que siempre siempre estoy escuchando intentando estar al día gracias bye bye hola Héctor buenas noches mi nombre es Juan soy de la ciudad de Quilme y te cuento mi historia hace unos años 10 años atrás por lo menos jugando acá con amigos nosotros siempre nos cagábamos de risa de los juegos de la copa y eso bueno hasta que un día un viernes dijimos bueno vamos a ver que onda yo nunca creía nada y lo jugamos acá en mi casa en la cocina cerramos todo apagamos las luces y prendimos una vela y nada pedimos una señal o algo y yo empecé a sentir atrás en mi nuca como me soplaban frío me reasusté las velas empezaron a como moverse como se abría viento y estaba todo cerrado así que prendimos la luz y nunca más Juan no sé si habrá quedado el espíritu acá o algo pero bueno nosotros prendimos la luz y ya está gracias una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal no es bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop 11 27 84 107 3 hola Héctor ¿cómo va? mi nombre es Rocío soy de Marcos Paz mi marido y yo nos volvimos fanáticos de tu radio no sé si esto es paranormal o qué pero siempre sueño despierta es como que me quedo tildada y vienen imágenes a mi cabeza ya me pasó varias veces mi marido me dice que es como una premonición pero no sé llego a la casa de mi vieja y no encuentro a mi hermano lo llamo ¿gordo estás? y no contesta él tiene su casa pegada a mi mamá al no contestar voy a su casa y entro a la pie se lo veo colgado ahorcado reacciono rápido pero al ayudarlo se corta la imagen esto me pasa siempre lo estoy soñando no sé qué hacer no sé si avisarle a mi hermano contarle o no bueno es muy fuerte tu sueño primero te digo es muy fuerte a ver yo no se lo contaría de movida pero sí estaría un poco más atenta a él ¿no? trataría de hablar un poco más con él y vos sabés que los sueños no son no son exactos ¿no? simbolizan algo así que a partir de ahí habría que hablar con él para ver cómo está cómo está de salud cómo está anímicamente no sé yo lo tomaría como un aviso no de que literalmente le va a pasar eso o va a tomar esa decisión pero tal vez la está pasando mal ¿no? lo propongo tengo muchas historias que llegan por mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com ahí pueden mandar por mail Héctor soy María Jordana quiero contarte la experiencia paranormal que pasó en mi familia cuando perdimos al cual no llegué a conocer mi mamá me contó que cuando mi abuelo iba a fallecer en 2007 estaban mi tía mi mamá mi abuela y mi abuelo rezando el rosario para darle fuerza al otro abuelo el abuelo en un momento casi terminando el rosario les pregunta ¿y esa quién es? mi tía sintió que era la parca que estaba en la puerta de la habitación la empezó a insultar le dijo de todo y la echaba entre lágrimas mi mamá me dice que la tía cuenta que sintió que la parca se sorprendió y parece que por eso se fue un ratito porque el abuelo no la vio más pudo terminar de rezar el rosario y después de terminarlo falleció la familia dice que mi tía tiene una sensibilidad especial esta es mi experiencia paranormal Héctor María Jordana te mando un beso María Jordana gracias por tu historia Llegó el momento Sofía el volumen Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal Esta es la historia real de El Ser que te despierta de madrugada en primera persona A todos nos pasó a todos nos pasa estamos durmiendo plácidamente una noche cualquiera estamos durmiendo y no lo sabemos porque seguramente viajamos en un paisaje onírico propio de los sueños sueños especiales o tal vez no recordamos absolutamente nada del sueño pero en un segundo se abren nuestros ojos nos volvemos a encender a conectar con este mundo volvemos a la vida de golpe bruscamente estamos en la cama en medio de la madrugada entre las tres y las cuatro miramos la hora y nos damos cuenta de que nos despertamos de golpe algunas personas viven la sensación de caída sobre el colchón como si alguna extraña y corpulenta entidad nos hubiera levantado y dejado caer sobre nuestra propia cama otros solo sienten el corazón que galopa a mil están sudados y desorientados pero todos todos sentimos miedo terror es inexplicable estamos en nuestra propia casa no pasó nada no se escuchó ningún ruido que nos despertara de golpe pero lo hicimos como si una extraña fuerza dentro de nosotros nos activara los sentidos para combatir a las fuerzas del mal que nos quieren llevar no quiero aburrirlos voy a contarles lo que me pasó a mí viví solo muchos años me fui joven de casa y tuve una familia disfuncional el departamento en el que empezó a ocurrir esto estaba sobre avenida Garay cerca del viejo canal 11 la primera noche que me desperté sobresaltado era verano y la ventana estaba abierta el ventilador de techo giraba lento y la luz de la luna sumada a algunos bocinazos lejanos se colaban en mi habitación pero no me despertaron los ruidos me despertó algo de adentro recuerdo haber visto como la ropa que yo había dejado sobre una silla estaba desparramada en el piso al costado de mi cama y también recuerdo el desagradable aliento y la sensación pastosa en mi boca al despertar era como si me hubieran succionado la saliva era como si me hubieran metido algodón en la boca y la garganta los dientes superiores los tenía pegados a los labios me senté en la cama y mientras me rascaba la cabeza tratando de entender noté al apoyar mi mano izquierda sobre el colchón que una sustancia fría y viscosa me empapó encendí el velador y una mancha grande de un líquido negro como brea pero fría al costado mío sobre el colchón estaba el olor era nauseabundo asqueante olor a carne podrida literal mi mente trató de imaginar que algún pájaro habría entrado por la ventana y depositó eso ahí pero la verdad no tenía mucha lógica esa noche no volvía a dormir algunas semanas después comencé a despertar más transpirado y agitado la misma sensación en la boca pero además tenía ambos brazos dormidos y me dolían los dedos de las manos como si alguien me los hubiera retorcido en el sentido contrario a las articulaciones que tenemos me dolía mucho tanto que a la mañana fui a la guardia hospitalaria y efectivamente me confirmaron que tenía tres dedos fracturados obviamente traté de explicarlo de manera racional dormido medio sonámbulo debo haberme enroscado en una posición extraña y con mis brazos dormidos hice un mal movimiento pero no no me era convincente siempre fui un fanático de la tecnología y en el momento en el que sucedían estos hechos que relato estábamos en 2002 yo tenía una cámara de video hogareña que podía grabar hasta siete horas bajándole la calidad al formato grababa en cinta y entonces me animé a experimentar como la grabadora tenía visión nocturna preparé una especie de trípode con libros y un modular apunté la cámara a la cama y dejé grabando varias noches mi habitación conmigo durmiendo para tratar de descubrir qué era lo que me atormentaba las primeras noches sinceramente no aparecía nada extraño más que orbes esas extrañas esferas lumínicas que sobrevolaban a mi alrededor pero también es verdad que esas noches no me había despertado como si lo que me atormentaba supiera que lo estaba queriendo cazar evidentemente no pudo con su genio y volvió a aparecer la madrugada del 5 de marzo de 2002 me desperté sobresaltado una vez más tenía un calambre en mis piernas en los tendones delanteros los de la tibia que estaban tirantes como si estuvieran a punto de cortarse y soltar mis pies a la deriva es más estaba deseando que se cortaran porque el dolor era insoportable como pude me paré y al pisar me quemaron los pies al encender la luz pequeñas brasas calientes estaban sobre el suelo al costado de mi cama me miré al espejo y noté una marca violeta sobre mi cuello como si alguien hubiera intentado asfixiarme mecánicamente con la mano delante de mí la cámara de video rota con el cassette afuera estaba tirada a los pies de la cama para llegar hasta ahí algo debió haberla golpeado con la mano abierta cual raqueta de tenis desde el lugar físico donde estaba tuve suerte el cassette había llegado a grabar voy a relatarles minuciosamente lo que vi en la cinta el video comenzaba normal conmigo acostándome y durmiéndome en cuestión de minutos pero a la hora y media de grabación 309 AM precisamente pasa por delante de la cámara una silueta negra y muy alta con una especie de alas negras el ser se quedó varios minutos tapando la cámara se acercó hasta mí y me observaba desde el costado derecho de mi cama no puedo describirlo pero la visión nocturna de la cámara fallaba y cuando salía de ese formato podía ver una especie de criatura parecida a una gárgola que con la boca abierta y dejando caer su baba negra empezó a hacer un extraño movimiento con sus largos dedos deformes y yo comencé a levitar en la cama me elevaba unos centímetros del colchón cuando la cámara volvía a la visión nocturna y yo podía notar que mi otro yo el del video despedía una bruma blanca e incandescente que salía de todo mi cuerpo y entraba en la boca de la criatura como si me robara el lado mía yo comencé a mover los brazos dormido y en ese instante un estruendo fuerte se escuchó desde la calle cuando el ser cerró sus falses y desplegó las alas miró a cámara con los ojos de un demonio y la cámara salió eyectada hacia él justo cuando dejó de grabar porque cayó al suelo entiendo que el ser se desvaneció o salió por la ventana les juro que el video lo vi más de 100 veces y llegué a mostrarlo a pocas personas seguramente ustedes se preguntarán si aún conservo el video y a quienes se lo mostré se lo mostré a mis padres a cada uno por separado y a tres amigos de la adolescencia todos murieron en diferentes situaciones muy extrañas algunos de una enfermedad fulminante como mi madre otros electrocutivos como mi padre dos de mis amigos estuvieron en un famoso accidente de micros en una ruta argentina y el tercero el tercero falleció durmiendo en su cama hace unos años paradojas del destino yo no pude verlo más porque me quedé ciego por no cuidarme con las comidas un pico de presión me quitó la vista el video aún lo tengo pero no puedo verlo dudé mucho en subirlo o no a internet pero estoy seguro que la maldición va a perseguir a quienes lo vean y ese demonio se les va a presentar mientras duermen asombrosamente desde que quedé ciego duermo plácidamente y nunca más tuve estos encuentros con seres del inframundo que pasan que pasan a nuestro plano a robarnos energía no nos matan nos debilitan algo más lo único que espero es que no se hayan hecho una imagen muy nítida de lo que les relaté porque sinceramente no sé si la imagen mental cuenta para que les caiga la maldición ojalá que no por las dudas yo hoy si fuera ustedes no dormiría traten de aguantar hasta que se haga de día esta historia es real buenas noches Héctor bueno era lo que era la casa de mi abuelo Martínez tenía un ingreso para autos que se convertía en un pasillo de unos 40 metros hasta una huerta todo ese pasillo no estaba iluminado era una noche era el cumpleaños de mi abuela estaban todos festejando adentro mientras yo con mi hermano mayor unos 5 y 6 años estábamos jugando dentro del town de mi padre que estaba estacionado mirando hacia la huerta en un momento levantamos la cabeza y se veían que se acercaban hacia nosotros dos ojos de fuego así de simple no habían siluetas no había cuerpo no había nada eran dos ojos de fuego que se acercaban hacia nosotros nos quedamos paralizados mirándolo hasta que en un momento yo reacciono y empiezo a gritar y cuando se acerca a mi padre a ver que pasaba cuando señalamos hacia el fondo no había nada si se le pregunta a mi hermano cuenta exactamente la misma historia mi madre me dice que era mi abuela pero mi abuela estaba adentro estaba con todos ellos así que hasta el día de hoy nunca supimos que fue yo no creo en estas cosas pero nada que pasó pasó aguante la trasnoche paranormal muy contento que se ha vuelto hola buenas noches trasnoche paranormal buenas noches Héctor buenas noches a todos soy Griselda de Villa Zapiola Moreno y quería compartirles a todos una experiencia paranormal que tuve cuando tenía 15 años la historia es así mi tío en ese momento estaba estaba juntado con una señora que era casera en un chalé en una quinta ella tenía la casa al fondo y el chalé estaba delante y a la hora de la siesta era la costumbre de que mis tíos mi tío y mi tía se acostaban a dormir la siesta yo tenía mi prima Janina que yo la consideraba mi prima nos íbamos al chalé a charlar a jugar y en ese chalé había seis habitaciones dos baños y un altillo y en el altillo varias veces que estuvimos nosotros en la sala ahí conversando se escuchaba que caminaban en el altillo y cuando subíamos no había nadie pero le restábamos importancia ¿no? por eso decidimos meternos en una de las piezas en las piezas había una cama de cada lado de una plaza cada una se acostó en su cama y dejamos la puerta abierta en un momento estamos conversando así y se escucha que se escuchan pasos que van llegando hasta la pieza donde estábamos nosotras y se empieza a cerrar la puerta despacio se cierra la puerta por completo y se empieza a escuchar del otro lado que golpeaban la puerta con una fuerza golpes y golpes y golpes y golpes y con mi prima nos mirábamos y no sabíamos qué hacer estábamos re asustadas porque sabíamos que no había más nadie ahí adentro porque la casa se abría por dentro por fuera se abría con llave nomás y golpes cada vez más fuertes hasta que en un momento los golpes cesaron y así como cesaron los golpes la puerta se abrió sola y no se volvió a escuchar más nada en ese momento con mi prima estábamos asustadas porque no teníamos forma de avisarle a mis tíos para que nos vayan a buscar al chalet era muy grande la distancia que había del chalet a la casa entonces decidimos bueno teníamos que salir corriendo de la casa porque estábamos re asustadas y teníamos que pasar por la sala que tenía sillones grandes de madera que estorbaban en el camino y nos armamos de valor las dos contamos hasta tres y cruzamos corriendo la sala nos nos enredamos con los muebles todo y cuando queríamos cerrar la puerta para 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 ir para la casa de mis tíos la puerta no cerraba pegábamos portazos y la puerta no se cerraba la puerta no se cerraba y estuvimos un rato hasta que pudimos cerrar la puerta después de ese momento no volvimos más a la casa al chalet y cuando era de nochecita pasabas por el chalet y veías que la luz del altillo estaba prendida y pasabas al rato y la luz del altillo estaba apagada y después bueno hablando con mi tío me cuenta que sí que en esa casa en ese chalet solían escuchar ruidos en el altillo que a él también había escuchado y subir y no había nada porque el altillo está todo vacío y como te digo la puerta se abre con llave solamente no puede entrar cualquiera ahí y bueno esa fue una de las peores historias que tengo igual tengo muchas más para compartirles y nada saludos a todos y la radio está muy buena y aguante tras noche paranormal muy bueno tu programa Héctor y toda la producción saludos no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop hola buenas noches Héctor te habla Mario de Moreno bueno esta la segunda vez que escucho la radio enganché ayer con el programa está muy bueno yo trabajo de noche en una fábrica de papel y justo me toca trabajar en la parte de afuera viste y está una oscuridad hay luces pero hay una parte muy oscura va a dar bastante miedo en trabajar mientras mientras escucho el programa muy bueno los felicito y ya hay otro oyente nuevo más voy con Vale que está en vivo hola Vale cómo te va buenas noches hola qué tal buenas noches cómo estás bien bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno quiero comentarte más o menos lo que me pasa a mí yo tengo sueños que siempre como que me van avisando cosas y siempre sueño con seres queridos y y bueno te comento uno que me pasó yo estaba alquilando y te escucho te escucho eh si Vale te escucho se cortó qué pasó ay Dios mío no me asusten porque se escuchó algo como que le había pasado algo se escuchó un sonido qué pasó dijo ella y se cortó el enlace bueno chequeemos que esté bien que esté todo bien vuelvo a decirte lo que te digo siempre cada vez que pasa algo de estas cosas raras que pasan estas cosas extrañas en las comunicaciones yo pienso que hay una energía que nos protege que por algún motivo no había que contar eso y entonces se corta el enlace se corta la comunicación 11 27 184 1073 es el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 espero tus audios por ahí acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal , pueden ir a hacer maratón de los programas completos arroba trasnoche paranormal de hecho está colgado el mano a mano paranormal que hicimos el sábado con Samantha Domínguez sobre registros akashicos hicimos una apertura de registros mis propios registros los abrimos en el mano a mano el video completo el programa completo ya está colgado en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal te invito a verlo ahora si querés cuando termine el programa ahora en vivo arroba trasnoche paranormal que veas el mano a mano que hicimos tengo más historias que tal Héctor buenas noches soy Claudio de Greu esta historia no sé si es para que la saquen al aire o no pero es algo una de las cosas raras que me ha pasado esto fue más o menos en el año mil novecientos noventa y cinco noventa y seis o noventa y siete no recuerdo bien para que baje un poco la radio porque sinceramente acopla yo me acuerdo que recién habíamos tenido el primer hijo y como todo hombre que tiene su primer hijo lo primero que quiere es agarrar y darle lo mejor y si sos una persona medianamente responsable siempre estás pensando si no le vas a dar lo mejor yo me acuerdo que en aquel entonces estaba trabajando en una empresa de cable que ya no existe después después se llevaba la facturación de un contratista y a la noche cuando venía armaba bases de datos en programas como visual access que se habían puesto de moda perfecto hasta ahí todo bien la cosa es que el único momento que yo tenía para agarrar y programar era cuando llegaba del trabajo comía que pegaba de una ducha pero mis horarios de trabajo para hacer esas bases de datos iban desde la una hasta las dos dos y pico de la mañana porque muchas veces cuando te metías con la máquina es una cosa adictiva y más si te estaban saliendo bien las cosas las fórmulas las macros que programabas y todo eso me acuerdo que estaba en la cama en la cama grande estaba durmiendo mi esposa con el bebé yo cuando me iba a acostar agarraba lo llevaba para su cuna la cucha como le decíamos y de repente seguía programando por lo general ponía un poco de música para que no se hiciera tan tedioso y para que la madre no escuchara el traca 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 del teclado cuando estaba durmiendo perfecto hasta ahí todo bárbaro me acuerdo un ancho estaba muy muy cansado muy cansado sinceramente pero me había comprometido a terminar una base de datos de estas de las que te estoy hablando perfecto de repente agarro y digo no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar y de repente atrás mío con toda la casa en silencio como ya dije éramos tres estaban todos durmiendo menos yo siento de atrás algo de atrás en el hombro algo 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 que no vi lo primero que hice fue darme vuelta no teníamos ningún gato que se te pueda subir ni nada porque era un departamento y de repente agarro y no le doy bolilla sigo trabajando sigo programando y de repente me siento o sea siento no solamente en mi oído como que me están soplando siento en mi hombro que me están apoyando una mano por así decirlo no sé si era una mano la verdad no lo sé porque no lo vi como ya dije y siento en mi cabeza alguien que me dice trabajas demasiado no por tanto trabajar vas a estar mejor ni peor trabaja sí porque para eso te te educamos tu hijo tiene lo mejor mi nieto tiene lo mejor cuando siento en mi cabeza mi nieto y con todas estas palabras que las puedo repetir ahora y siempre porque me acuerdo perfectamente tu hijo tiene lo mejor me doy cuenta que era papá que me estaba hablando papá que solamente conoció a su nieto su primer nieto solamente tres meses entonces agarro y decido grabar lo que estaba haciendo apagar la máquina y cuando me voy a fijar en el tema que estaba sonando en la compactera me di cuenta que era un tema de Alan Parson que se llama viejo y sabio no sé si esto sirve pero sinceramente para mí es una de las cosas que me ha pasado les mando un abrazo perdón lo estén so del audio claudio de gleu siempre te he seguido tenés un equipo espectacular no solamente con tu programa sino con la previa muchas de las historias las he leído he conocido versiones así que los felicito no digo te felicito digo los felicito muchas gracias por acompañar las noches de muchos que estamos trabajando un abrazo a todos Héctor buenas noches mira recién nos pudimos comunicar porque la señal es muy mala estoy en ruta viajando yendo para el lado de Buenos Aires acá por la ruta 3 y mi historia era que lamentablemente hace más más o menos un año y medio mi suegro falleció y bueno él habitualmente tenía la costumbre de levantarse a la mañana temprano abrir la heladera para sacar su merienda ponía la pava iba hasta el baño corría a la silla de la del costado de la mesa se sentaba a tomar mate y bueno nada una noche estábamos durmiendo más o menos 3 y media de la mañana 4 cuando mi señora se despierta muy asustada y me llama diciéndome que que escuchaba ruido en la cocina entonces le pregunto que que era lo que escuchaba y ella me decía que como que alguien había entrado al baño y que se sentían pasos en la cocina entonces me quedo ahí con ella digo habla bajito le digo que voy a escuchar yo y se escuchaba claramente como se corría en la silla como que se sentía como que estaban poniendo la pava como se sentía los pasos adentro como que alguien estaba se había levantado nosotros vivíamos nosotros solo con nuestra hija y bueno nada yo le digo quedate quietita que me voy a levantar lo pongo por ahí entró alguien a robar y bueno viste yo me levanto y que sea lo que Dios quiera y me levanto abro la puerta de golpe y no había nada no estaba la puerta abierta estaba todo cerrado las cosas estaban todas en su lugar y bueno después del tiempito no dijimos nada como por un mes no dijimos nada a nadie y después cuando lo comenté en una juntada de amigos me dijeron que posiblemente haya sido mi suegro que haya estado ahí y bueno es algo muy muy loco lo que nos pasó muy paranormal así bueno muchísimas gracias Héctor por escucharme abrazo grande muy linda la radio hola Héctor ¿cómo estás? qué alegría me da escucharte muy bueno el programa soy un oyente nuevo te cuento mi nombre es Oscar vivo en en Lomas y bueno lo que me pasó a mí fue vengo manejando por eso estoy medio este un día nos reunimos en la casa de unos amigos a jugar a las cartas estábamos éramos como 8 9 estábamos jugando a las cartas nos reíamos viste estábamos pasando el momento bien y yo estaba sentado en una parte de la mesa donde veía el baño veía las habitaciones viste y en un momento jugando a las cartas desde yo me quedo mirando y veo que sale una mujer mayor de un cuarto me mira con un camisón me mira y se va caminando por un pasillito que estaba al baño viste y se mete al baño todos se quedaron helados todos se quedaron mirándome che dale loco tirá que se yo que y salta un pibe amigo y me dice que viste un fantasma y al lado mío tenía a un amigo a a Fede y Fede también quedó viste como shockeado y le digo che ¿estábamos solos nosotros? y me dice si dice el dueño de la casa dice si estamos solos le digo no no estamos solos como que no me dice estamos solos mis viejos se fueron todos le digo no recién acaba de salir una mujer mayor le digo con un camisón que hacía así le digo el camisón mirá con esto y le digo pasó por acá nos miró y se fue para como para el baño y entró en el baño y ahí viste como que hubo un silencio nos quedamos todo del lado y el pibe se levanta y me dice me estás cargando vos digo no 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 te estoy cargando cefe ceferino me separaba loco mi abuela murió en ese cuarto y se levantó fue a ver el cuarto fumo fumo al baño y que fue un momento donde nos miramos todo y te digo la verdad sentí un temor nunca más no volví nunca más a la casa desde ese momento no volví más a la casa y si a veces siento presencias o algo viste siento como que están ahí pero bueno era mi historia quería compartirla también con todos los oyentes de la pop paranormal una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hola Héctor cómo estás un saludo grande de acá de Varela de Evo y Brisa ¿qué haces Héctor? ¿volviste Héctor? por fin se hizo justicia Héctor vamos a contar todo lo paranormal que pasa en la ruta acá Juan de la custodia vamos Héctor carajo hola Héctor soy Morena hola Héctor soy Ana de Morena estamos acá escuchándote de Parque Patricio hola Héctor cómo te va habla Marcos de San Isidro te escucho bueno desde cuando arrancaste desde hace unos años y no te extrañé te seguí siempre en Bebana en Instagram así que pero es otra cosa escucharte ahora en vivo en la radio y bueno perdóname no te puedo seguir hablando porque estoy acá con el espíritu hola Héctor cómo estás chupas cuando vengas te voy a matar hola qué tal cómo están soy Susana Susana de Villa Libertad que soy una oyente de siempre bueno ayer con el día de la tormenta hoy es viernes ayer jueves saliendo ahí en Villa Voz del mercado del mercado de ay pucha que ahora se me fue la cabeza bueno de Carrefour claro esperando porque se largó con todo esperando la tormenta había dos muchachos que también estaban esperando entonces le comenté no sé cómo salió el tema por lo de la radio así que te conseguí dos oyentes más este estos se mataban de la risa bueno te van a escuchar los muchachos jóvenes claro no no sabía me preguntaban igual la radio y todo sí le digo es un programa le digo lindo de entretenimiento y donde uno puede contar las cosas que tal vez en mi caso a veces nunca me animaba a contarlas bueno era eso y te felicito y ¿por qué no pasa? ya creo que lo dijo un oyente aunque sea un programa que ya haya estado los viernes los viernes me siento rara así que bueno yo sé Héctor vos vas a decir Susana tengo que descansar yo también ¿verdad? bueno un abrazo para todos chau llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.